Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro Marte de... ¿Martes? Martes de Marte. Y bueno, esta noche vamos a tener a Genaro Grageda, que estamos esperando que se conecte, para hablar de satélites y de Starlink, de Marte, de... Ah, mira, aquí está justo. Ahora lo invitamos. Lo siento, amigos, ya saben que no soy la mejor en... Ya, pero ya. Hola, Genaro, ¿cómo estás? Hola. Estoy aquí arreglando para... Listo. Listo. ¿Me veo o no? Sí, claro, ahí te ves. Te ves perfectamente. Te puedes poner un libro si quieres. Aquí está el Stormtrooper. Muy bien. Bueno, y estábamos... La idea es platicar un poco de satélites y que nos cuentes tú que eres un expertazo en el tema. Bueno, pues, primero que nada, empecemos con lo más básico. ¿Qué es un satélite? Bueno, a ver. Un satélite es cualquier objeto que está afuera de la Tierra y, pues, que tiene que tener un componente de transmisión. Puede tener alguien vivo o puede ser solo un montón de cosas eléctricas. Los satélites pueden orbitar la Tierra o pueden orbitar otro cuerpo celeste, ¿no? Entonces, no necesariamente por estar... Tus filtros. Por estar en la Tierra, ya es satélite, ¿no? Hay satélites para Marte y hay satélites en Venus y hay un roadster volando entre la Tierra y Marte. Ese técnicamente no es un satélite porque no tiene un componente de transmisión. Entonces, ese es como basura. ¿Pero para qué un satélite es satélite debe tener un componente de transmisión? Ah, si no, no es satélite. ¿Qué es un orbitador? No, porque los orbitadores también tienen un componente de transmisión. La clave del satélite es que tiene que regresar información a la Tierra para que lo puedas controlar, ¿no? El roadster va a estar volando... Bueno, no volando, ¿no? Va a estar orbitando entre la Tierra y Marte, pero no hay forma de controlar ni de comunicarse con el roadster, ¿no? El objetivo era mandar algo, ¿no? Para ver cómo funcionaba el Falcon Heavy, ¿no? Entonces, pues sí. Técnicamente, aunque está orbitando, no es un satélite porque no tiene... Es como el tema de Plutón, ¿no? Que es un planeta enano. O sea, no tiene las características mínimas para que sea un satélite. Ok, y... ¿Cómo, o sea, antes de entrar así bien, bien al tema de los satélites y eso, ¿cómo llegaste ahí tú? ¿A dónde? ¿A lo que hago? Sí, o sea, ¿cómo entraste tú al mundo de...? O sea, ¿desde niño te parecían interesantes los satélites o fue algo que fue pasando en tu vida? Pues fíjate que en realidad desde chavo me gustaban los temas del espacio, pero no sabía a dónde quería ir, ¿no? Este, nunca supe si astronomía, nunca supe si física, no supe la neta. Entonces, la verdad es que fue un poco de golpes de suerte y por fortuna entré a un lugar muy padre donde comencé a aprender temas de comunicación vía satélite, ¿no? La verdad es que entré por suerte y de ahí, pues nada, poco a poco he empezado a hacer esta carrera en los temas del satélite donde, pues, cada vez más, ¿no? Ahora un poco más metido en los temas de diseño de las soluciones, pero también me gusta mucho el tema de, pues, pensar cómo van a ser estas en Marte, ¿no? Y justo por ahí he trabajado con algunos colegas y amigos en diseñar una forma de que los futuros habitantes de Marte puedan comunicarse sin pensar que es una cosa súper complicada como lo es hoy en día. Tengo cacahuates, por si alguien quiere. Yo, sí, por favor, de hecho, así te conocí, me acuerdo perfecto, así con una charla en la que contabas cómo hacer internet en Marte. Justo, justo, y fíjate que hoy en día una persona de NASA fue el encargado de hacer la primera versión del MarsNet, ¿no? Muy interesante porque lo que pensaron fue, vamos a mandar un satélite que sirva de relay para todos los demás satélites y objetos que vayan a caer. Entonces, este satélite siempre recibe la información de las ondas y las regresa a la Tierra en banda X, ¿no? Entonces, súper, súper atractivo porque él fue el primero en haber pensado, pues, cómo debía ser, ¿no? Y él lo pensó con la idea de, bueno, pues, puedo mandar un satélite cada tres años. ¿Cómo le hago para que se pueda maximizar el tiempo de vida de este satélite? Y al mismo tiempo, cómo usarlo en beneficio de las futuras misiones. Entonces, así ya no tienen que cargar más componentes para transmitir, ¿no? Con uno que transmita es suficiente. Entonces, muy, muy, muy listo él ha pensado cómo, cómo hacerle. Oye, pero ha habido una evolución de los satélites, ¿no? O sea, desde el Sputnik a la fecha. O sea, el Sputnik sí es el primer satélite, o bueno. El Sputnik fue el primer satélite, sin duda. Ok, porque también decimos que la luna es nuestro satélite. Bueno, no, sí, porque ese es un satélite natural, ¿no? No transmite cosas. Bueno, sí. Ah, sí transmite, sí transmite. Puedes utilizarlo como un reflector de tu propia señal. Y, de hecho, en los años 20, el ejército de Estados Unidos comprobó que podías utilizar la luna para transmitir información de un punto a otro. Entonces, técnicamente, la luna también entra en la definición del satélite de transmisión. Curioso. Todo muy similar a cómo funcionan las radiooperaciones y así. ¡Guau! Pero bueno, entonces cuéntanos un poco de esta evolución, digamos, de los satélites. O sea, ¿cómo pasamos del satélite natural al Sputnik y luego como al Morelos 1, 2, 3? Sí, fíjate que lo divertido de cómo ha ido evolucionando, pues, digo, como la mayor parte de las cosas en los 60 fue evolucionando por las necesidades militares que existían, ¿no? Entonces, el Sputnik fue un tema de demostrar quién tenía la posibilidad de enviar objetos al espacio. Y, pues, la idea no era transmitir cosas, sino mostrar el poderío de los cohetes que tenían los soviéticos en ese tiempo. Que durante buena parte de la carrera a la luna, pues, la iban ganando los soviéticos, ¿no? Lo único que hizo Estados Unidos antes que los soviéticos, pues, fue alunizar a alguien. Pero el resto de las cosas lo hicieron los soviéticos. Entonces, pues, bueno. Pues, sí, fueron creciendo y, pues, por ahí uno de los temas de Sputnik era, primero, mostrar que efectivamente podía mandarse algún tipo de señal del espacio a la Tierra. Y, bueno, los americanos siguieron con este, creo es el Vanguard 1. Creo que fue el Vanguard 1, pero, bueno. También fue un satélite que más o menos emulaba lo mismo, ¿no? Ver que pudieran enviar pitidos, pip, pip. No, ya sabes, ese sonido muy metido de ciencia ficción que tenemos del Sputnik. Sí, o sea, el Sputnik sí tenía sonido. Era como una especie de pip, pip, ¿no? Sí, 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 sí. Y la idea era, pues, poder recibir la transmisión o escucharlo, ¿no? De ahí, pues, fue avanzando un poco hasta poder tener los primeros satélites de orbitaje estacionario. El Simcom 1, si mal no recuerdo, la verdad es que no lo tengo tan presente porque no tengo mi presentación aquí enfrente, como siempre. ¿Cómo? Si tú eres así el experto en satélite. O sea, sí, pero la historia a todos se nos va de vez en cuando. Pero, en fin, este primer satélite estacionario, pues, empezó a demostrar que se podían hacer mayores tasas de información en un punto en donde podías tener la antena siempre viendo al mismo punto. Entonces, eso fue un legado de Arthur C. Clarke que dijo, claro, la matemática indica que si pones un objeto en este punto va a quedarse moviéndose a la misma velocidad de rotación que la Tierra. Entonces, solo tienes que poner una antena viendo a este objeto porque siempre lo va a estar viendo. Nos estamos moviendo a la misma velocidad, ¿no? Entonces, súper importante. Es más, aquí no estaba preparado, pero aquí tengo uno que probablemente podremos usar después. Lo voy a dejar a un lado. Y, en fin, ¿no? Al final, comenzamos a tener equipos más, más, más grandes que empiezan a definir, pues, la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Hoy por hoy tenemos múltiples formas de comunicarnos, este, a través del cobre, internet, que puede funcionar por, este, por el celular o, este, por fibra óptica, ¿no? Y, este, pero también, pues, se conectan grandes puntos, este, a, con, con cables submarinos, este, o con fibras ópticas súper, súper grandes, este, que van de otro. O sea, ¿tener que tener un cable submarino? No, el nuestro, el nuestro per se, no, pero en algunas islas, sí, ¿no? Y las comunicaciones intercontinentales, cuando tú, hay un montón de cables submarinos que van de Miami a, este, a Portugal, y un montón que van de Nueva York a Londres, y así. Entonces, eh, la verdad es que la construcción de ese tipo de, de, de comunicación es muy cara, ¿no? Es muy, muy cara. Pero, eh, pues, tiene muy poca, muy poca latencia, ¿no? Y puedes hacer un montón de transmisiones muy, muy grandes. Y, desde luego, pues, tenemos el satélite, eh, que se puede utilizar para transmisiones, eh, de uso, este, ocasional, o, de uso, este, pues, continuo. Cuando es ocasional, pues, o no, este, vamos a ver los partidos de México que está jugando en, en, este, en Europa, pues, viene por el satélite, ¿no? Y, este, los mundiales normalmente, pues, también vienen igual, ¿no? Por, por, este, por el satélite. Ahora, ahora un poco más se está haciendo el tema de que los envían por fibra, pero el backup, pues, es el satélite. Entonces, está, es entretenido ver cómo hemos ido evolucionando de, este, estos temas de guerra, de combate, a ahora hacer unos temas de entretenimiento. Entonces, eh, donde, pues, bueno, también en las transmisiones del satélite hay, hay temas de, este, pues, de seguridad nacional y, y demás. No, no sé si habrás visto, por ahí lo compartí en la semana, que China mostró esta semana unos satélites, unos picosatélites, no, no, no son muy grandes, que tienen la capacidad de, este, pues, están moviéndose como una constelación, se llaman Jilin, Jilin 1, y, este, y pueden ver en tiempo real, monitorear en tiempo real, el tráfico de aeropuertos o de barcos, o, este, sí. O sea, nos están viendo los chicos todo el tiempo, en tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Eso es, ¿qué es legal, no? Este, hay, hay un hueco en donde, pues, sí tienes que pedir ciertos permisos para, para hacer ese tipo de transmisión, cuando viene, este, pues, no, cuando baja en tu, en tu territorio, pero, pues, si lo estás regresando a China, pues, no necesariamente es un tema ilegal, solo tienes un satélite que está viendo ahí. Bueno, pero está ganando información de, de dónde pasa, y pasa por todo el mundo. Claro, pero, pero todos los, todos los objetos de, este, que hacen percepción remota hacen lo mismo, ¿no? La constelación de planetas hace, hace eso, Landsat hace eso, este, Galileo, bueno, no, Galileo es GPS, este, ¿cómo se llama la de los europeos? No, ¿cómo se llama? Perdón, no, Starlink hace eso. Starlink no hace eso, pero pronto nos meteremos en ese tema, porque Starlink y yo tenemos un, un problema. ¿Vamos a comer un pollito ahí con Starlink? Sí, sí, pero, pero bueno, aunque uno no quiera ese tipo de constelaciones, pues, van. No, pero, entonces, pues, sí, parece extraño, pero, pues, sí, es, este tema de estar orbitando y tomando fotos es, es legal, porque tú lo puedes vender, al final es tu cámara y tú estás tomando fotos. Entonces, cuando te metes a Google, este, a Google Maps o a Apple Maps y, este, y quieres buscar bases aéreas militares, pues, ahí es donde los gobiernos te dicen, este, pues, sí puedes publicar todo mi territorio, pero asegúrate de que las partes de seguridad nacional, pues, estén, estén censuradas, ¿no? Entonces, si te metes a algunos lugares, este, pues, es muy claro, es muy claro dónde se censuró. Ahora, hay... Pero, a ver, ¿cómo? A ver, espera, espera, espera. Si yo soy México y tengo ciertas áreas que me parecen sensibles, mando mi geolocalización de las áreas que me parecen sensibles para que tu satélite no le tome fotos, pero estoy confiando en una voluntad. No, los va a tomar. Eso, o sea, sí se pueden apagar y en el pasado se pedía que se apagaran, pero no, ahora lo que han hecho es, este, no sé si me corté. No, aquí te están escuchando. Ah, perfecto. Este, ahora lo que está pasando es que ya que bajan las imágenes y las empiezan a publicar en estos sitios súper, este, pues, súper grandes, este, de nuevo, Google Home o Planet Labs, este, o Landsat o quien sea, pues, los gobiernos tienen que pedirle a estas compañías que, este, borren ciertas, ciertas, este, cosas de esos mapas que están publicando, ¿no? Para asegurar que su integridad de la seguridad nacional, pues, se mantenga, ¿no? Entonces, por ahí, pues, imagínate si el gobierno de México no dice, ay, por favor, no estés, este, publicando Santa Lucía o Dos Bocas porque son de seguridad nacional, pues, no los van a quitar. Este, se van a quedar ahí tal cual. Este, pero alguien tiene que pedirlo y alguien del gobierno tiene que pedirlo. Y hay alguien que está, así, un intern que está revisando las informaciones de estas páginas o ya es como una oficina del gobierno donde se dedican a buscarlas y blurrearlas. Tendría que ser alguien de EDENA el que estuviera haciendo esas peticiones o de la Agencia Especial Mexicana. Pero la verdad es que nunca he escuchado quién hace esas peticiones y si te vas a la base aérea en Google Maps, pues, sí se ve. Aquí eran los tips, ¿no? Pero bueno, así es como funciona. Bueno, es todo un tema, el negocio de la observación de la Tierra, pues, sí genera una buena lana al año, ¿no? Y más y más, cada año hay más de estas constelaciones y cada vez menos es necesario que los gobiernos tengan sus propias constelaciones para fotos. Pero ahora, como lo que te decía con China, pues, sí se vuelve peligroso que alguien sepa tus movimientos de tus lugares estratégicos en tiempo real. Y lo que eligieron es, ah, y este es nada más una prueba que hicimos nosotros con unos satélites pequeños, ¿no? Si lanzamos uno más grande, pues, seguro no se podrá hacer algo mejor. Y te voy a pasar el video porque es impresionante porque se ve la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Atlanta y tiene inteligencia artificial, el mugroso satélite, e identifica los aviones y las cositas que se están moviendo, ¿no? Entonces, pues, es súper, súper avanzado y súper creepy el tema de lo que se puede hacer hoy en día en temas de seguridad nacional con estas cosas. ¡Híjole! Y, por ejemplo, entonces, digamos que lo que se hace es que se contrata por fuera a estas empresas que hacen fotos para geolocalización o no necesariamente. Pues, fíjate que el tema de observación de la Tierra es muy interesante porque, pues, efectivamente, Planet tiene su componente estratégico del gobierno, ¿no? O sea, tiene una empresa o un grupo que le vende cosas a los gobiernos. Y, pues, ellos se dedican a decirle, a ver, ¿qué necesitas, gobierno de Estados Unidos? Porque yo tengo la capacidad, tengo suficientes satélites para poder tomar una foto diaria al día de cualquier punto de la Tierra. Entonces, si veo que se están movilizando tropas de una frontera a otra, pues, lo puedo notar con mis cámaras porque tengo una foto al día del mismo lugar. Entonces, se ve muy fácil cómo se están movilizando. Un tema interesante que pasó durante la escaramuza entre la India y China, ahí en su frontera... Hace nada, hace unos meses. Montaños, hace unos meses, fue que Planet dijo, ah, mira, aquí se ve cómo los chinos dijeron que iban a moverse de esa posición, según le dijeron a los indios. Y, pues, las imágenes satelitales muestran que en lugar de tener menos soldados, ahora hay más soldados, ¿no? Y cómo estaban tratando de mover el río por el cual están teniendo problemas. Entonces, es súper interesante porque ya ese tipo de movimientos tan particulares, pues, ya son aquecibles al público. No son baratos, pero estos cuates lo hacen como un tema de apoyo a... ¿Cómo cuánto cuesta? Híjole, depende. Yo no soy la persona correcta para preguntarle eso porque nunca he comprado, pero depende de lo que necesites. Porque estos satélites de observación de la Tierra pues tienen muchas cámaras. Y esas cámaras te pueden ayudar a ver, pues, cómo se ve el follaje. Tienen cámaras infrarrojas, puedes ver si hay calor o no. Hay este... No es ultravioleta, pero tienen... Se llaman cámaras multiespectrales. Entonces, lo que puedes hacer ahí es, pues, hacer un tema de ver qué componentes tiene la Tierra. ¿Qué sucede? Pues, eso se vuelve súper interesante para las compañías mineras o para quienes están buscando plantillos de marihuana, ¿no? O para México, que tiene muchas narcofosas, hay todo un grupo de... Híjole, es un grupito que analiza... De activistas. Fotografías y busca en el espectro, me parece, calcio o algo que no debería estar en el suelo e identifican dónde hay, pues, narcofosas, ¿no? Entonces, ya pueden ir avisándole a las autoridades, oye, pues, aquí los componentes de lo que se ve aquí, pues, no son naturales de la zona. Entonces, es súper interesante porque te ayuda a hacer un tema de seguridad nacional por un lado propio y por otro, pues, te ayuda a zonificar carreteras, a zonificar nuevos lugares turísticos, cosas que en el pasado tenías que hacer con avionetas y helicópteros, pues, ahora lo puedes hacer con los satélites, ¿no? A un costo un poquito más barato y con menos probabilidades de que, oye, ¿por qué hay una avioneta sobrevolando mi terreno, que puede ser inseguro para los que lo vuelan? Oye, pero, híjole, tengo muchas dudas de todo lo que estás diciendo. Y todavía no nos vamos a marcar. Y todavía no nos vamos a marcar. O sea, y estas compañías, digo, yo sé que tú no eres experto en ello porque tampoco es como que trabajas en esas compañías, pero se quedan con esa información, o sea, se quedan con el registro de lo que tú compraste también como país. O sea, saben, o sea, pueden ser unos mercenarios. O sea, sí es algo como complicado, ¿no? Digo, supongo que hay contratos, pero... Pues sí, digo, a querer o sin ganas, al final del día, pues, estas empresas van a seguir tomando una cantidad impresionante de fotos durante... Ellos ya tienen cinco años funcionando. Entonces, imagínate la cantidad de imágenes que han montado durante esos cinco años y son de una calidad pues muy buena, ¿no? O sea, sí se llega a ver pues bien las casas y los vehículos, ¿no? No es como Google Maps que cuando le haces zoom y ahí como dices, ay, sí, ahí se ve como el pixel de mi coche o el pixel de mi árbol que está frente a la gas. No, ahí sí se llega a notar bien y son fotos de ultra alta calidad. Esta que te digo de los chinos decían que era ¿qué? Un poco menos de tres metros por píxel. O sea, sí era un tema muy, pues, peligroso. Y entonces, ¿no hay una reglamentación, digamos, clara que diga eso no lo puedes hacer? Como tal, sí la hay y los países, tú publicas lo que va a ser tu satélite, ¿no? Es como el bando, este, el, lo que publicas cuando vas a un pueblito y hay un bando municipal, ¿no? Y dices, yo voy a hacer una zanja en el kilómetro tal, 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 y si alguien tiene un problema, por favor avisarlo por escrito en los siguientes 30 días, ¿no? Con los satélites es más o menos similar. En este, en ITU, este, y este, en ITU haces tu registro y dices, mi satélite va a hacer esta cosa y esta cosa y esta cosa y el mismo ITU tiene las herramientas para que tú pidas los permisos a los gobiernos correspondientes para decirles, yo voy a transmitir aquí, yo voy a tomar voto ahí. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ok. Que es el encargado, las referencias? Es el encargado internacional de regular los satélites y la coordinación entre el uso de las frecuencias de los satélites para evitar que haya interferencias y colisiones en el espacio. Digo, eso no lo pueden evitar ellos, pero por lo menos piden un registro para que tú sepas quién le dio la minaza a tu satélite. ¿Qué ha pasado, no? Sucedió, actualmente ha sucedido solo una vez un evento de un satélite ruso con un nodo Iridium que ya no estaba funcionando y es el único evento de colisión que ha existido. El resto de las colisiones en el espacio han sido o micrometeoritos o pruebas de armas contra satélites, ¿no? Los ASAPs. Anti-satellite algo test. Ok, o sea, ya hay como tumbadrones, tumbas satélites. Sí, de hecho existen desde los ochentas. Los primeros en probarlo fueron los americanos y de hecho lo probaron de algo bien divertido. le pusieron a un F-15 un misil y el Ui empezó a trepar, 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 y de repente ya que estaba en posición lanzó un misil y ya se bajó él y el misil le pegó a un satélite. O sea, lo puedes hacer desde tierra o desde un avión. O sea, es bastante impresionante lo que se puede hacer para tumbar el satélite. Ahora, tumbar el satélite es una medida un poco extrema porque siempre puedes hacer una interferencia para bloquearlos. ¿Qué ha sucedido en Irak, que sucede en Turquía, que sucede en China, que pueden bloquear el GPS o pueden bloquear las transmisiones de los satélites que no son locales, ¿no? Entonces, hay muchas formas de contraingeniería para el uso de los satélites. Súper, súper, súper complejo. Ok, y entonces, y por ejemplo, la Space Force gringa que hizo Trump, que no sabemos si Biden la continuará o a ver qué pasa con esa Space Force, se dedicaba a cuestiones satelitales o era más otro tipo de idea con... Eso es un poco complicado porque la verdad es que muchas de las actividades de Space Force estaban encima de las actividades que ya hacía el comando espacial de la Fuerza Aérea, ¿no? Y ellos lo que hacían, hacen todavía es, pues, primero tener, este, pues, identificados los objetos que están en el espacio y, pues, buscar que no haya impactos en el espacio entre esos objetos, ¿no? Ese es uno. También tienen, pues, evidentemente el tema de mantener pues las comunicaciones privadas del ejército que se mantengan privadas y, ¿no? Hacer ese tipo de contratos para asegurarse que los aviones y los drones y la gente desplegada pues tengan la comunicación. Después también ellos eran los encargados este, pues, de los lanzamientos, ¿no? Entonces ellos se aseguran que no haya este, aviones o barcos este, a la deriva ahí haciendo problemas con los lanzamientos y este, y bueno, y también tienen el tema de este, de este satélite slash transbordador slash drone que es el XB37, lo X37B, perdón. Ese no lo vas a tener que poner en Mars Archive porque suena muy acá. Satélite slash drones slash está, está, está cool, está súper padre porque es como un, este, un mini transbordador que tiene su payload para lanzar este, pequeños satélites pero que también parece que tiene la capacidad de este, de acercarse a satélites que están, este, que pudieran ser enemigos a observarlo y a bloquearlo. Está súper cool, ¿no? Los chinos tienen esa posibilidad de hacerlo y los rusos también. Entonces, es, es muy atractivo todo este tema de contrainsurgencia satelital que ha surgido en los últimos diez años. Oye, pero, ¿qué tanto sabemos nosotros como público general? ¿Qué tanto está pasando en esta cuestión de contrainteligencia satelital entre las naciones? No sabemos nada. Lo único que sabemos es que hay cosas que se acercan a otras cosas que están en el espacio y ya. O sea, pero en realidad eso algún día nos lo contarán o será el paper de alguien, pero no es como que salga la luz. No creo que ni sea paper, la verdad, porque pues es de seguridad nacional de cada país. Entonces, ¿quién sabe? Lo que sabemos es, pues, hay gente que se dedica a hacer el tracking público y ellos dicen, ah, hay una cosa extraña acercándose a un satelital ruso, ¿no? Y dicen, ah, y por la información que tenemos de lanzamiento sabemos que es un satélite chino el que se está acercando al satélite ruso. O, en realidad, hubo un caso recién, ¿no? de un satélite ruso que lleva cinco años en órbita y que se está paseando por la órbita gestacionaria. Entonces, de repente se acerca a unos satélites, los inspecciona, les da la vuelta, se va, va otro y así. y cuando le dicen a Rusia, oye, ¿y este satélite que está acercándose a otros? Ah, no, no es mío. No, entonces, está, está interesante, pero también. O sea, esa es la otra pregunta, ¿no? O sea, como en el, digamos que en los años 60 todo estaba más o menos controlado porque estaban ciertas naciones en el juego, ¿no? Pero ahora que ya hay compañías en todo este juego, ¿podrías decir, ah, sí, pues es un satélite de quién sabe qué compañía, no tiene nada que ver conmigo, este, o sea, es privado? No puedes, ya hubo, ya hubo una instancia así. Entonces, todo lo que envíes tienes que informarle a ITU que lo vas a lanzar. Algunos hacen el manifiesto del lanzamiento y de qué es lo que va a ser el satélite. Pero, por ejemplo, hace tres años unos, una empresa americana puso unos satélites que no contaban con el permiso oficial de ITU para ser lanzados y los lanzaron de un, de un cohete de la India entonces hubo multas para la empresa que lanzó sin permiso y para los indios por estar lanzando sin checar que te hubieran permiso para lanzar y estar en órbita. Entonces, o sea, sí se puede, pero los comerciales todavía no pueden. Los gobiernos pueden decir, ah, voy a lanzar algo de seguridad nacional y ya, con eso no tienen que decir nada más. Pero tú y yo si lanzamos el Mars Archives Sat 1 tenemos que informar pues este, qué va a ser, cómo lo va a ser y por qué lo va a ser, ¿no? O sea, todavía tiene un tema, el privado todavía no puede competir con los temas de seguridad del, de los gobiernos, ¿no? Y al final del día la ITU pues sigue siendo pues un tema de organismo internacional donde los gobiernos regulan, aunque sea una... Pero si nos vamos a un país así como shady, estilo Luxemburgo, ¿no? Y les decimos, hola, luxemburgueses, este, quiero mandar este satélite, digo, sí, lo registran con, o sea, ellos podrían decir que es de seguridad nacional de ellos, ¿no? De hecho, ellos entraron al rollo de los satélites súper pronto. Es súper interesante. Luxemburgo es súper interesante, súper interesante porque está atrayendo mucho talento este, espacial y creó un tema de que puedes hacer tu empresa digital desde Luxemburgo, pero además tanto Intelsat como CES tienen sus oficinas centrales en Luxemburgo. Intelsat es la empresa predominante de comunicaciones vía satélite y CES es la segunda más grande. Entonces, pero ellos ya llevan bastantes años ahí, no es algo reciente, pero el tema que hayas elegido Luxemburgo me parece chistoso porque pues sí es un tema bastante atractivo para la industria y pues hay mucha gente o varias empresas que ya están ahí y el tema es más bien que Luxemburgo funciona como un tema de paraíso fiscal donde te permiten hacer ciertas cosas con menos impuestos que que en otras partes de la Unión Europea, ¿no? Sí, no lo elegí al azar, o sea, porque sé que Luxemburgo está muy clavado con la idea de generar, de hecho están metidos también en el lobbying de la minería espacial. Entonces, sí creo que es interesante porque es un país chiquitito, ¿no? en Europa que al final está buscando un poderío que lo tuvo con los satélites en un primer momento cuando nadie lo estaba en realidad viendo como negocio, ¿no? Lo vieron como negocio y ahora están invirtiéndole a la minería espacial. Entonces, algo han de saber, ¿no? Algo han de saber esos muchachos. Yo creo que pasa un poco como Nueva Zelanda que le quieren entrar a todo porque les puede generar un retorno de dinero. el tema de la minería espacial es complicado porque pues mira, si no hemos regresado a la luna para explotar, menos vamos a ir a satélites, digo, a satélites, asteroides o cometas pronto para explotarlos, ¿no? Entonces, por ahí dicen, no, es que es una industria de tres mil millones de dólares. O sea, sí, pero todavía no tenemos la tecnología. Tres mil trillones de dólares. Es un número irracional. Pero no tenemos la tecnología ni podemos regresar las cosas. O sea, ya ves que cuando regresamos algo es una cápsula gigantesca para regresar dos kilos de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, es complicado. El tema de la minería espacial es complicado. ¿Eventualmente funcionará? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, de ahí podemos obtener el helio 3 que es súper eficiente para temas de creación energética, ¿no? Podremos dejar de usar este carbón y petróleo y empezaremos a destruir la luna para obtener el helio 3 o lo podemos explotar de Júpiter o Titán. hay varios lugares en el sistema solar donde podemos jalar toda la necesidad energética del planeta fácilmente sin continuar quemando nuestros recursos propios, pero pues falta que alguien se ponga las filas para hacerlo. Ajá. Uf, pues no sé, suena, suena, bueno, regresamos a los satélites que ya de por sí ya es un tema gigante. ¿Para qué te saco y nos vamos a la minería? Entonces, los satélites, tú trabajas en una compañía de satélites, cuéntanos un poco de qué se trata tu chamba, ¿qué es un día en tu vida, Gennaro Grajeda? Son días muy divertidos porque nos dedicamos a buscar cómo conectar lugares que no están conectados y al mismo tiempo pues continuar creciendo los negocios que ya existen, ¿no? Pero sin divulgar mucho de mi lugar de trabajo porque todo lo hago a título personal, trabajo en una empresa pues sí, donde explotamos el uso de satélites y lo usamos para dar a terceros que pueden ser operadores móviles o operadores terrestres la oportunidad de conectar lugares que antes no estaban conectados tipo la Sierra de Oaxaca, tipo las Islas Galápagos, que aunque hay cables submarinos para ir a ciertos lugares y hay fibra óptica para llegar a otros lugares, pues la realidad es que los territorios cubiertos si vemos el mapa de Telcel, de la cobertura de Telcel, pues no cubre el 90% del país, ¿no? Cubrirá un 40% o 50% y eso sucede en todos los países del mundo. ¿40%? Sí, es poquito. Pero cubre... ¿Y las, estas, este, ¿cómo se llaman? ¿antenas de retransmisión no forman parte de...? Hay muchas, bueno, ojo, hay un montón de antenas que ves en todos lados. Algunas antenas son para comunicación de radio de onda corta, que puede ser usado para el ejército o para los radioaficionados. Hay, hay unas antenas de banda C que están en torres que sirven para comunicarse entre puntos lejanos pero que tengan línea de vista. Hay, 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 este, antenas, obviamente, de celular. Hay antenas de televisión digital terrestre, ¿no? Ahora, después de que fue el, el apagón analógico, este, pues ahora todas las, las, todas las torres que se ven, este, en los poblados pues relativamente grandes, pues también son, son, este, son, pues son otro tipo de antena y, pero, el tema es que, pues hay distintas ondas, ¿no? O distintas frecuencias para cada una de esas cosas, no todas funcionan en la misma y entonces no tienes la misma cobertura, ¿no? Entonces las torres celulares funcionan para cubrir en 2G a veces 10 kilómetros y 3G a 5 y después con 4G se volvió como 2 kilómetros y así, ¿no? O sea, entre más va creciendo la generación, más potencia necesitas y más antenas o más torres vas a necesitar para la comunicación, ¿no? Entonces, si tú ves, de nuevo, ese mapa de Telcel o ese mapa de AT&T, pues se ven las carreteras conectadas porque eso es súper fácil de utilizar lo que ya existe en las torres y pues necesitas internet en las carreteras por múltiples razones y en las ciudades grandes y si te metes a ver el tema de la cobertura 2G porque todavía hay un montón de cobertura 2G en el país pues hay más temas de cobertura porque pones una radiobase y se comunica más rápidamente pero no, no está cubierto en un 100%, la forma de cubrir en un 100% un territorio es a través del satélite, ¿no? Entonces, solo con una red híbrida puedes tener la conectividad para todas las personas con estas torres de celular o de AT&T, lo que sea y el satélite complementa ese tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros ayudamos a que las empresas pues se identifiquen qué necesitan y cómo hacerlo para su región si es un tema regional, si es un tema local, si es un tema continental o si es un tema transcontinental, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas donde tienes que estar pensando si usas el satélite o si usas el satélite y un cable submarino, hay, hay para echar para arriba en estos diseños y la verdad es que diario hay, pues, algo diferente y es bastante divertido. Oye, cuéntanos cómo es que... 5G lo indican. ¿Cómo es que la 5G transmite el COVID? O sea, ¿cómo nació eso? O sea, ustedes que se ríen de eso, hacen chistes, no hacen chistes, es algo que les compete, no les compete. Y es grave, ¿no? O sea... La realidad es que no he tenido ni un chiste, ni uno, sobre eso viniendo de la oficina porque, pues, la verdad sabemos que son babosadas. Entonces, pues, no hay cómo ayudar en ese sentido, pero me recuerda un poco a una caricatura que hubo en los late 1800, en donde cuando empezaban a ver más temas de energía eléctrica, se ve la gente caminando por la calle y cómo le caían postes encima y cómo de repente las ondas de la luz los empezaban a quemar. Entonces, el tema de la ignorancia pública sobre nuevas tecnologías, pues, es súper común, ¿no? O sea, no me acuerdo quién decía que la tecnología suele ser a veces tan avanzada que parecería magia para las personas que no lo entienden, ¿no? Entonces, pues, sí, cuando no lo entiendes le tienes miedo y, bueno, no sé qué show, pero cada que hay una nueva generación de tecnología celular o lo que sea, siempre hay un tema así de, hoy no, no, no está regulado, nos vamos a morir y al contrario, la realidad es que este tema de 5G lleva en pruebas desde 2008 o 2009, ¿no? Y apenas hay el conocimiento, la capacidad, el desarrollo para decir, ok, ya puedo empezar a hacer redes. Ahora, no sé si leíste, pero en Corea, pues ya empezaron con esto del 5G y este, y un porcentaje como del 10% de los suscriptores en 5G se regresó a 4G porque no había suficiente cobertura 5G y dos, no les daba más velocidad que el 4G, pues entonces, pues ¿qué? ¿no? O sea, rayos. Entonces, en esos cambios de tecnología la verdad es que sí sufrimos mucho y a veces parecemos tontos, pero bueno, pues ni modo, es el ciclo natural de la tecnología. Oye, pero va rapidísimo, ¿no? O sea, de 4G a 5G fue muy rápido, ¿no? Cinco años, quizás. La verdad es que de los primeros, ah, gracias, aquí René, muchas gracias por ponerlo. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es invistinguible de la magia. Otra vez, Arthur C. Clarke, ¿no? Tenemos el tema del anillo de Clarke y este quote. Es real. A ver, ¿no? Cualquier tecnología avanzada sí parece, sí parece mágica. Y entonces, pues bueno, digo, no ha pasado tanto tiempo desde que los primeros celulares comenzaron a funcionar, ¿no? Este, eso habría sido en los ochentas, después se popularizó la primera generación en los noventas, después la segunda en late noventas, inicio de los dos miles, y así poco a poco hemos llegado acá, ¿no? Entonces, en realidad parece que vamos muy rápido con estas implementaciones. La realidad es que hay que trabajar casi 10 años con la nueva tecnología y hay que encontrar pues quién lo quiere utilizar, ¿no? Y ya hay gente que está empezando a hablar del 6G. El 5G solo es más datos, más rápido. El 6G en teoría va a ser más datos y video más rápido. porque pues hoy por hoy todavía la televisión digital terrestre hace el tema del video y no necesariamente las antenitas localizadas, ¿no? Entonces, interesante será ver en 5 o 6 años que empiece el tema del 6G, ver cómo funciona. El salto del 3G al 4G sí fue impresionante porque hay más datos, o sea, sí hay más velocidad de transmisión, pero del 4G al 5G sí hay, pero no es súper impresionante, ¿no? No por ahora, no por ahora. Pero, de hecho, había todas estas personas que decían que afectaban mucho a los, ¿qué eran? ¿Insectos? ¿Aves? ¿Aves e insectos? No hay suficientes estudios como para decir que están afectándolos y honestamente todo el tiempo tenemos distintas ondas electromagnéticas y específicamente el espectro radioeléctrico pasando por nosotros y por los animales y no están desorientados. Lo que sí es, ¿no? Lo que desorienta es la luz y por eso de repente vemos a las palomillas pegándose con nuestros focos, pero bueno, ese es un tema de luz y calor. No está necesariamente, que bueno, que también es parte del espectro electromagnético y radioeléctrico, lo que me digas, pero no está necesariamente asociado a las metodologías clásicas que tenemos ahora de transmisión. Entonces, pues bueno, es un tema interesante, pero yo te diría con eso de uy, nos vamos a enfermar, uy, el cáncer, quién sabe quién gana con eso, pero lo mismo decían del microondas y lo mismo decían del teléfono inalámbrico y lo mismo dicen de la maruchan y pues de todos modos, de todos siguen comiendo la maruchan y no se han muerto. A mí sí la maruchan, sí creo que es el demonio. Pues con su salida Valentina y limón te saca de apuros. Gracias maruchan. es deliciosa. Es deliciosa, claro que nos alimentó durante toda la universidad, pero luego yo sí te puedo decir que tengo unos hoyos en el estómago que estoy segura de que fueron parte de la marucha. Puede deberse al estar en el café. No nos distraigamos con la marucha ni su plástico que quedó comestible porque tenemos mucho de qué hablar, sobre todo porque tenemos que hablar de Starlink. Ok. Voy a tomarle un sorbito a esto porque Starlink nos va a... Vas, vas. Y si se corta se vuelven a conectar en el mismo lugar porque que íbamos a hablar de Starlink el tiempo necesario. No es Starlink el problema ni las constelaciones de órbita baja son un problema porque desde los noventas han existido las ideas de tener constelaciones de satélites para comunicarse. El problema que tiene Starlink además de ser un tema de impacto a la astronomía visual, observacional, ¿no? Hemos visto esas imágenes con rayones porque pasaron los Starlinks y ya le pasó al Hubble. El Hubble también ya fue Starlinkeado, ¿no? Entonces... Es como un fotobomb. Es un fotobomb de satélites. Y de hecho la semana pasada o hace dos semanas NASA comenzó a vociferar el tema de que cada vez con estas constelaciones menos vamos a poder hacer temas de astronomía observacional, ¿no? Y que pudieron tener un impacto efectivamente en los choques que pueden haber entre satélites. Entonces, el primer problema que tenemos sí es el tema de la astronomía. Quitando a un lado este tema visual, la relación de satélites funcionales y que fallan de Starlink es de 1 a 3%. Entonces, de sus lanzamientos de 60 satélites o 62, entre 4 y 5 satélites por lanzamiento llegan a fallar. Y no es que fallen y, ay, bueno, lo vamos a bajar controlado. No, ni madre, si se cae y le pega a alguien pues no hay forma de evitar, ¿no? Pero, ¿podemos demandar a él o no? Vamos a referirnos al caso de cuando Skylab cayó en Australia o al caso de Iridium contra Rusia. O sea, sí puedes demandar pero que te vayan a pagar pues ya es otra cosa. cuando Skylab en Australia no pagaron nada. Hubo una multa, hubo una multa, no lo pagó. Hubo hasta, hasta apenas hace unos años hubo un crowdfunding para pagar la multa de, al gobierno de Australia y Estados Unidos. O sea, literal, el gobierno de Estados Unidos dijo, ah, me vale más. Entonces, alguien con el crowdfund lo hizo. Pero entonces los organismos internacionales no están funcionando. funcionan para que tú puedas lanzar tus cosas. Ahora, como la Liga de las Naciones en el año 1916, a veces algunas de las sanciones están pintadas, ¿no? O sea, hoy sí, si haces esto, pues, o sea, si no es un organismo local, ¿no? el IFT multándote o el agente de tránsito multándote, pues, si puedes evitar la multa, lo vas a hacer, ¿no? Es como, ay, sí, me llegó una multa de Estados Unidos porque fui muy rápido, pero, pues, mi coche es mexicano y no me importa. Pues, ¿no? O sea, más o menos funciona igual. Starlink ya tuvo un problema de acercamiento a un satélite europeo y le estuvieron avisando, oye, güey, estamos como que muy cerca, nos podemos pegar, oye, tienes que mover este satélite y lo que dijo Elon en un mensaje fue, ay, es que no vimos esa bandeja de correo donde nos avisaron. O sea, la respuesta es, a Elon le vale tres pepinos y hace tiempo también. ¿Cómo pueden decir eso? Pues, y eso tiene que ver con la ley en el sentido de que como no son una nación y están mandándolo como... No, porque los satélites tienen una bandera al final del día, ¿no? Entonces... Bueno, son gringos, entonces... Sí, y el gobierno de Estados Unidos tiene que responder por cualquier evento de impacto con esas cosas. Pero, pues, pues sí, ¿no? Se supone que, según Elon, los satélites de Starlink iban a tener un sistema automatizado para evitar cualquier impacto. Y pues ya vimos que ni es automatizado ni les importa un comino. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan 12 mil de esos satélites y haya... NASA estimaba que un evento como ese que pasó sucedería 80 veces al día? ¿Qué? No. Exacto. Entonces, 80 veces... ¿No se supone que están en otra órbita? Pero, eso era cuando no había megaconstelaciones. Pero ahora que va a haber megaconstelaciones, muchas de las órbitas y altitudes van a empezar a ser match. O sea, ¿vamos a llenarnos de basura espacial y tener colisiones terribles? ¿O sea, va a pasar gravity? No, gravity es un escenario bastante atractivo. Yo estoy pensando más en este... en Wall-E, ¿no? Cuando baja la nave esta gigantesca y tiene que pasar por un montón de basura, pues, pues sí, ¿no? El problema es que pueden haber muchas colisiones. Ahora, el único que neta, neta está siguiendo este proceso es Elon, porque tiene lana, ¿no? Y la verdad es que no es lana suya, son rounds de inversión. ¿Rounds de inversión privada? Dada, donde, by the way, curiosamente, Google puso el 10% de Starlink. No, no me sorprende tampoco tanto, la verdad. Google ya tenía el proyecto este de hacer internet vía globo, ¿te acuerdas? Loan sigue funcionando y es ridículo, pero funciona. Sí, porque hay como muchas áreas del planeta que no tienen internet por esto de lo que hablabas de las conexiones del mar, etcétera, antenas, etcétera, y entonces sí la idea era justo arreglar ese problema con los satélites, pero, ¿qué preferimos? ¿Internet o basura? Pues, preferimos, bueno, es interesante porque, pues, la idea de Starlink, pues, sí es tratar de proveer más velocidad de internet con menos latencia. Ahora, el tema es que para lograr esas velocidades que ofrecen necesitan tener más de mil puntos de bajada que se llaman gateways y, pues, ahorita tienen como ocho, ¿no? Entonces, pues, sí, hay muchas promesas de venta porque, pues, al final del día esa es la labor que quiere hacer Starlink, ¿no? Tratar de vender ¿Eso es el uno aparte? Sí, y tiene muchos fanboys, ¿no? Ojalá no haya ningún fanboy aquí. Este, pero, y si tanto nos estás escuchando, yo sé que eres el fanboy más grande de internet. Este, no, pero, pero hay otras constelaciones que son un poco más eficientes con que, con otro tipo de satélite, otra órbita y otras frecuencias dan más throughput o más velocidad de datos que la constelación de Elon, ¿no? Este, de entrada, la que se acaba de ir a la quiebra, este, OneWeb, que ya ahora está fiscalizada por el gobierno de Gran Bretaña, pues, era un poco más eficiente que Starlink. Y la que hoy por hoy es mucho más eficiente en el papel es Leosat, no, no, la constelación Leo de Telesat, que es una empresa canadiense. Ajá. El objetivo de esta empresa canadiense en realidad es, pues, este, pues, llegar a las comunidades más alejadas de Canadá a, este, a hacer la entrega de servicios. Los astrónomos odian a Starlink porque podrían minimizar el albedo de sus satélites y no lo hace, le importa un camino. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, eso es, dijo que en su versión 2 lo había, los llamó Darksats y, y en realidad como que los pintó de negro y ya tenían menos reflectividad, pero la realidad es que siguen haciendo exactamente el mismo problema, ¿no? Este, y, y pues sí, como lo dice René, una cosa es que vaya a estar nada más Starlink pero va a ser Starlink y OneWeb y los chinos que ahora quieren mandar constelaciones también enormes. Bueno, pero esto está así súper preocupante porque entonces, o sea, pon tú, ¿no? Al final acaban diciendo no, no funcionó. O sea, esto de, de, de Starlink, no funcionó o OneWeb o todos estos no funcionó y luego esa basura. Bueno, piensa un poco en el tema, piensa un poco en el tema de OneWeb. OneWeb estuvo en quiebra justo como dos semanas después de que lanzó un par de, un par de tren satélites y ¿qué sucede en ese tiempo de quiebra? Pues, pues, pues echó a la mitad de su equipo de ingeniería y echó a la mitad de su equipo comercial. Entonces, pues seguro dejaron a un vato ahí en su centro de control y le dijeron asegúrate que no se caigan los satélites, ¿no? Este, y entonces durante el tiempo en que estuvo en quiebra, pues estos satélites no subieron a la órbita que debían estar, estaban en una órbita de estacionamiento y se mantenían ahí. ¿Qué pasa si se vuelve a ir a la quiebra OneWeb y ahora, pues, corren al vato que se encargaba de hacer, este, mantener la órbita? Pues, ¿quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe si le digan, oye, pues tienes que ¿qué pasa si el rate de los Starlinks que es de 3% de fallo, pues comienza a crecer y demás? si hay un tema de, se le llama Space Situational Awareness o conocimiento de lo que está pasando en el espacio, que es súper clave, ¿no? Entonces, algo que pidió NASA antes de que se fuera nuestro, que se va a ir nuestro primo Jim Brinstein es más dinero para que haya más radares que sigan estos movimientos de los satélites porque a más satélites más riesgo y si son bandera estadounidense más probabilidad es que haya demandas entre naciones, entre, ¿no? Entonces, sí hay que tener un montón de cuidado en, pues, lo que va a pasar y al final del día, de nuevo, ¿no? Este tema de las constelaciones empezó en los noventas y en los noventas estuvo Iridium que quebró, que quebró y ellos tenían nada más sesenta y ocho satélites de órbita media. ¿Qué pasa? Que Iridium quería llevar tecnología de telefonía celular vía satélite a todo el mundo donde la tecnología 2G no podía llegar. Pues, las torres se volvieron más baratas, la gente de las compañías de telefonía móvil vio que había mucho dinero en eso y entonces empieza a poner un montón de torres y el negocio de Iridium se va al diablo. Pero ellos no desorbitan sus satélites, los mantienen ahí en lo que hacen una reestructura. Entonces, ya que hicieron la reestructura, Iridium comienza a tener profitabilidad. ¿Cómo se dice en español? Profitabilidad. Empieza a generar pero... Empieza a generar lana. Qué chingados. Empieza a generar lana. Empieza a generar lana. Y, y este, pero ya tiene muy enfocado su negocio, ¿no? Tiene los teléfonos para, para los barcos, tiene los teléfonos para las plataformas petroleras, tiene los teléfonos para rentabilidad. Rentabilidad. Profitabilidad. Una disculpa por el... La pochés. La pochés. Bueno, entonces, pero tuvo que quebrar primero para encontrar hacia dónde, hacia dónde ir, ¿no? Y ahora en la pandemia... Oye, pero ya cae yo, ¿no? Porque, a ver, sí, espérame, ahorita nos cuentas lo de la pandemia porque me suena que va a estar interesante, pero, o sea, si yo mandé un satélite con X tecnología, ya está ahí, o sea, no es como que puedo meterme en el satélite y cambiar lo que es. por ahora. Bueno, a ver, acaba lo de la pandemia y regresemos después al por ahora. Entonces, este, Iridium recupera, este, empieza a ser rentable y de repente ahora con la pandemia, pues tuvo un crecimiento inusual. Cuando, cuando se dice inusual es que tuvo más de 60 mil nuevos suscriptores y no es que sean 60 mil nuevos suscriptores de telefonía por satélite, es que empezaron a dar servicios de IoT. ¿De qué? Entonces, de IoT, de Internet de las cosas. Ah, yo sí de, ¿de qué y té? ¿De café y té? Órale. Entonces, tienes que encontrar en dónde está el nicho de mercado desatendido. En este caso, pues, Iridium le pegó después de su primer quiebra. Pero, ¿cómo hicieron una cuestión de Internet de las cosas si iban con 2G? O sea... No, pero bueno, han ido cambiando los satélites. O sea, ya no son los mismos que tenían en los 90. Ahorita ya está Iridium Next o una cosa así que suena como a farmacia. Pero ya tienen mucho más punch, tienen mucho más ancho de banda y justo, ¿no? Lo que hacen ellos es que trabajan con las personas que hacen la tecnología terrestre para poder ofrecer nuevos servicios con sus frecuencias, ¿no? Entonces, pues, sí tienen el tema del teléfono, pero también tienen una cosa que es como del tamaño de una lab y es una antena y la puedes utilizar en temas de desastres para mandar mensajitos o para mandar fotos de cómo se ve el lugar de desastres o lo puedes utilizar para sensores de refrigeración o plataformas petroleras o en lasoductos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de que haya más sensores y nubes, etcétera, etcétera, pues, hace que haya un negocio. No, mismo negocio que está atendiendo todos los demás operadores satelitales. ¿Cuál es la diferencia de Iridium que lo puede hacer en movimiento? Ya el resto de los operadores satelitales también está entrando a ese tipo de negocio. ¿Qué va a pasar? Que el lead que tenía Iridium se va a empezar a perder y va a ser una competencia en precios. Pero, es muy sorprendente cuánto ha crecido en la pandemia porque 60 mil suscriptores no es poco. O sea, no es poquito, es un montón. Es muchísimo, ¿no? Oye, no sé si esto vaya a finalizarse en algún momento porque pasó la vez pasada, pero sí, sí, se vuelven a meter al mismo link. Pero aquí tengo una pregunta, o sea, a ver, entonces, yo soy Iridium, ¿no? Entonces, a mí me asignan una órbita, supongo. O sea, a mí me dicen tu órbita es tal y ahí pueden estar, ahí pueden vivir mis años. Iridium pide las órbitas. Ah, yo la pido. Ajá. O sea, yo digo, quiero tal órbita. ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya órbitas? Bueno, de nuevo, ahorita, Iridium es un caso especial porque estamos pensando, Iridium está en la órbita, no Leo, sino en la media, ¿no? Y ahí hay mucho espacio. Este, entonces, no es que se vayan a acabar las órbitas, al menos no en las órbitas medianas, pero en la baja se va a congestionar. Bueno, entonces está órbita baja que es la más cercana a la Tierra. Luego órbita media y luego estaría la otra órbita que ¿cuál es? Geoestacionaria. La geoestacionaria que es donde está el Morelos. Ajá. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, en la órbita, de la órbita baja a la media y a la gestacionaria hay mucho espacio, muchísimo espacio. Pero, algo sí muy, muy importante es que la órbita baja, pues sí se va a congestionar. ¿Y qué pasa cuando se congestiona? Pues, no es que vaya a faltar órbitas, porque no van a faltar órbitas, porque de nuevo, o sea, hay mucho espacio. Pero, el problema es que pueden haber más cruces entre esos planos orbitales. Y que se caigan estos satélites. Puede haberlo. Es lo que te decía, ¿no? La semana pasada NASA dice, yo creo que con las proyecciones de la cantidad de satélites de órbita baja que todos quieren poner, pues va a haber 80 eventos de aproximación cercana al día. Entonces, o lo trackeamos o hacemos inteligencia artificial que sí pueda detectar lo que hay y sube o baja, o no lo lanzamos. Y evidentemente todos queremos si no lo lanzamos. ¿Y qué tanto activismo así pro no se metan en esta órbita, váyanse a otra órbita, hay? No hay. No hay. O sea, hay un mucho para activistas. O sea, hay un mucho para activistas. La comunidad astronómica, y veo que René está muy metido en eso, son de los activistas que más están metidos en el tema de proteger la integridad o el derecho que tenemos a la oscuridad, ¿no? Que es un derecho inalienable y que merecemos tener estrellas, que nos lo pasamos por el arco del triunfo en las ciudades y no vemos ni madres, pero pues el derecho a los cielos oscuros también es parte de Naciones Unidas. y el tener a Starlink afecta a los a los a los astrónomos de la misma forma que nos va a afectar a nosotros el tema de no tener un cielo oscuro, ¿no? Van a haber puntitos cruzando por todos lados y si estás en un si estás en un lugar pues muy oscuro, las dos primeras horas después de que se va se pone el sol si te quedas mirando fijamente al cielo vas a ver pasar un montón de luces este entonces y esas luces algunos son satélites algunos son el Hubble pero la gran mayoría es basura espacial de los 70s y los 80s, ¿no? Trozos de cohetes que no no se pudieron regresar trozos de satélites que explotaron entonces es basura que vemos pasar ¿no hay forma de limpiar eso? ¿o sabes como estos chavos que ahora están con, bueno digo chavos pero hay en realidad mucha gente con activistas que están tratando de limpiar el mar de toda esta cuestión del plástico ¿no hay forma de hacer como una especie de algo que limpie esas órbitas que están llenas de basura? Sí lo hay, hay un montón de formas en la que se está trabajando para hacerlo la realidad es que se ve difícil que se haga si no hay una ley que te obligue a hacerlo hoy por hoy la mayoría de los desechos que hay no son de nuestros lanzamientos actuales es basura que teníamos cuando no había estas reglas de operación ¿no? pero pues siguen habiendo explosiones en órbita ¿no? que pues de las cosas que te piden los reglamentos de ITU es pues una vez que llegas a órbita que el combustible adicional que se queda en tu cohete pues lo deseches para evitar que explote ¿no? pero pues suele pasar todavía le pasó a un cohete ruso hace algunas semanas y un problema en una fuga de combustible dentro de un satélite gestacionario hace un par de años pues hizo que explotara en órbita entonces pues no es 100% infalible estos procedimientos pero hoy por hoy tenemos menos basura creada por nosotros ¿no? por la generación actual de la industria espacial versus toda la gente que empezó a lanzar en los 70s y 80s donde no había reglas de operación digo claro se entiende un poco pero pero de alguna forma si estaríamos de acuerdo que faltarían organismos como más sólidos en esta cuestión de estar pidiendo como digamos compensaciones sí y sí valdría la pena el tema de quitar la basura pero regresando al tema de activismo para quitar la basura había como tres ideas muy generales de cómo querían hacerlo ¿no? uno era a través de lásers en la tierra ¿no? ir calentando los objetos y a menos más fácil es que estén bajando cambia su trayectoria el calor afecta de varias formas estas basuras pero no puedes quemarlas cuando son de cierto tamaño ¿no? entonces pues eso es vivir con ciertos riesgos con eso lo otro es pues este había un una compañía no sé si era de Luxemburgo o de Suiza que quería lanzar un satélite con una red y esa red lo que iba a hacer era cambiar la órbita de los satélites basura y lo iba a desorbitar ¿no? entonces y por ahí creo que había otro en donde también había una máquina que ¿desorbitar hacia dónde? ¿mandé? o sea ¿desorbitar hacia el sol o hacia dónde lo querían desorbitar? hacia la tierra la mayor parte de las orbitaciones es pues meterlo con tal ángulo que la atmósfera se encargue de quemarlo en su reentrada ya oye pero no le ha caído a nadie un satélite encima así como el caso extraordinario de la persona que le cayó un satélite encima sí sí han habido no el satélite pero pues sí sobreviven partes y si buscas basura espacial en la tierra pues vas a ver que muchas veces en la playa salen unos círculos así ¿no? grandes y que la gente los vea y dice wow ¿qué es este círculo? pues son son los ovnis o son son los lugares donde está el combustible de los satélites o de los cohetes que sí sobrevive el reingreso pero sí hay un caso y de hecho pasó en Estados Unidos curioso jeje que un en Roswell que un trozo no fue en Roswell creo que fue como en Pasarena en un lugar rural cayó un trozo de satélite en el garage de una señora y perforó perforó su coche este y este y el seguro el seguro no quiso pagar este que el coche pues dejó de funcionar ¿no? pero lo que hizo NASA pero NASA compró el coche y lo mandó a un museo y le dijo bueno aquí está lo que no te quiere pagar el seguro pues ya toma te lo doy yo para que te compres tú un coche bonito pero pero si es uno de esos casos muy extraños en donde un trozo de basura no solo golpeó una casa pero también le pegó un coche y luego te mando la imagen pero es como este el cofre del coche con un hoyo gigantesco y pues ya no funcionaba el coche para niños qué miedo qué miedo pero es ultra inusual ¿no? es más fácil que te ganes la lotería que es muy inusual para que te pegue una de esas cosas sí pero la lotería te la ganas si participas o sea una de estas cosas te puede caer nada más así la lotería de la basura espacial la lotería de la vida oye y este bueno entonces digamos que en la industria estarían un poco no tan felices con el rollo de Elon Musk y su Starlink la industria la industria como tal entiende que cada cierto tiempo hay un cambio tecnológico ¿no? y que algunos proyectos funcionan y algunos no como pues varias de las constelaciones de órbita baja que se pensaron en los noventas Iridium es de órbita media pero este ¿cómo se llamaba? Atlantic Sato una cosa así fue de las primeras que trató de hacerlo en los noventas y al final no no logró conseguir la inversión necesaria y lo mismo pasa un poco con ¿no? en estos últimos años han habido cientos de empresas que han dicho no, no, no yo mi constelación es la mejor y yo lo voy a hacer yada, yada y al final el tema es que no hay suficiente dinero para invertir para tantas constelaciones lo mismo sucede con los lanzadores ¿no? todo el mundo y sus mamás quiere tener un cohete para lanzar sus propios satélites pues sí pero no hay mercado no estamos construyendo tantos satélites para lanzar igual y voy a hacer una pregunta que no es así como la más brillante pero si tú estás o sea cuando mandas ahí uno de tus la Crew Dragon que van a lanzar una hora en el sábado ¿no? entonces la Crew Dragon tú la mandas y o sea te tienes que esperar a que pase la constelación de fulano mengano mengano y perengano para que salga sí sí tienes que esperar a que haya espacio para lanzar y una de las preocupaciones de los lanzadores es que mientras más satélites hay en órbita baja mayor coordinación va a ser necesaria para lanzar pues los 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 nuevos satélites pero ¿cómo lo haces con los chinos que no dicen nada? porque bueno todavía no Elon Musk hasta lo tuitea ¿no? seguro pone ahí la localización pero los chinos que no te dicen nada pues podrías mandar el el cohete y pegarle a su satélite no todos estamos gobernados por las mismas leyes y en todo momento tenemos que informar a la comunidad internacional cuando vamos a lanzar ahí sí no hay no hay cómo evitarlo entonces no le decía no para lanzarlo sino para lo de que estén pasando por encima de también tienes que eso se tiene que registrar con ITU sí o sí ¿no? para justo evitar que otro sin querer y sin saber ponga un satélite en tu misma órbita y si haya un choque pues por no estar comunicados ¿no? en los satélites como en las relaciones amorosas la comunicación es lo más importante oye y un choque en un lanzamiento podría ser mortal ¿no? pues nunca ha sucedido el cohete no llega tan alto como para poder chocar contra algo en específico digo si estuvieran más abajo no pudiera ser que los cohetes sí impactaran pero la realidad es que los que son problemáticos son las segundas y terceras etapas que sí llegan más alto pero aún así no han sido o aún todavía no hay algún tema de choques entonces por lo pronto y de nuevo está muy asociado a estas reglas de operación de cómo este se deben es la pasivación de las de las etapas entonces algo que no dijo Elon by the way hace unas semanas en uno de estos lanzamientos de Starlink tienen un pod ¿no? que es una madre de este tamaño que tiene los 60 satélites y que los avienta ¿no? y después se desorbita sola ese pod el último pod no se desorbitó solo y está como basura espacial en Norita Baja ese Elon nos anda llenando el espacio de basura entre su Roadster y todo lo demás oye pero el Roadster si lo podemos ir a agarrar es nuestro entonces yo creo que vale la pena armar una misión para ir a a cacharlo pero ya está más allá de Marte ¿no? ya pasó Marte pero va a regresar a la Tierra como en un par de años y después va a tener una aproximación cercana en los siguientes 300 años o sea hay tiempo oye ¿y las cámaras ya no están prendidas las cámaras del Roadster? no esos duraron un ratito ay yo quería ver cómo se iba así desintegrando eso no y no se va a desintegrar va a estar congelado pero pero pues sí estaría cool ver cómo se ve pero no la realidad es que tenía como batería para tomar la foto esa de Don Panic y que se viera la Tierra reflejada en el capote no tenía tanta batería no tiene paneles solares te digo que no tiene un tema de comunicación más allá de que fuera un poco de rabio cercano a la Tierra y ya ¿no? entonces lo que vimos fue lo que hay y con eso se acabó ok oye y ahora sí te voy a llevar a Marte vámonos a Marte entonces bueno ahorita hay un delay de comunicación un retraso de comunicación de 20 minutos ¿no? con las pues las distintas ondas que hay tanto orbitadores como rovers claro ¿hay forma de que eso se pueda hacer más corto? no desafortunadamente estamos agarrados de las leyes clásicas de la física y la velocidad máxima de una señal electromagnética es la velocidad de la luz hasta que no encontremos una forma de viajar más rápido que la luz no va a ser posible irlo a una velocidad más rápida y eso si aprendemos cómo viajar no significa que podamos comunicarnos más rápido que la luz entonces en el futuro cercano próximo cercano que no sea de ciencia ficción el delay de comunicación entre un punto y otro seguirá siendo largo ¿no? a Martes entre 13 y 20 minutos en donde esté a Júpiter serán X minutos y así sucesivamente ok y entonces digamos la cuestión de sí ponerle ahí como una especie de internet a Marte sería útil para los rovers para una comunicación entre rovers para ya una misión tripulada sí la realidad es que con un par de satélites más haciendo lo que hace actualmente me parece que es no estoy seguro si es el Mars Orbiter o el Mars Express que son el que hacen el relay pero con un par de esos para misiones de corta duración pues tiene suficiente ¿no? pero cuando empiezas a mandar como quiere Elon un millón de personas pues ya el tema de la comunicación se vuelve mucho más peligrosa ¿no? porque hoy por hoy las misiones todas tienen que regresar a una misión de control donde tienes que avisar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo ¿no? te tienen checadito por así decirlo pero estando con ¿no? más de 15 personas en la superficie de otro planeta pues se vuelve un tema complicado tener que depender de la Tierra entonces va a haber un punto en el tiempo en que van a necesitar independizarse en las comunicaciones vas a tener que tener un centro de control en Marte que se comunicará con sus delays a la Tierra una vez al día o una vez a la semana o así pero vas a tener que empezar a crear una colonia independiente del control de misión ¿no? sería irreal tener pues la forma de los controles de misión que tenemos ahora cuando hay entre 6 y 9 personas pues orbitando ¿no? y cuando se fueron a la Luna eran 3 entonces eso es manejable pero cuando tienes a 50 personas ¿cómo vas a estar checando que se coman sus cosas o que te hagan del baño o lo que sea ¿no? que trapeen total o sea empieza a haber un tema de logística muy significativo y se empieza a comparar un poco a lo que sucede en las plataformas petroleras ¿no? las plataformas petroleras tienen comunicación a tierra pero son una entidad independiente ¿no? de hecho la plataforma pertenece a una empresa y las operaciones pertenecen a otra empresa este entonces hay dos tipos de comunicaciones a veces tiene que comunicarse a un país pero a veces tiene que comunicarse a otro y las personas que trabajan dentro de las plataformas petroleras pues están por su cuenta ¿no? no hay alguien en tierra diciéndole ay sí por favor asegúrate que la llave número 3 está bien cerrada para que no explote el pozo no ya tienen una idea muy clara y adentro tienen una cadena de mando que deben seguir hay un capitán hay una serie de personas abajo que les indican que tienen que hacer y no dependen de la gente en tierra ¿no? lo mismo pasa en la Antártida lo mismo pasa en los lugares mineros lo mismo va a pasar en la luna y lo mismo va a pasar en Marte no es creíble que vaya a haber un tema en que necesitemos estar conectados con la tierra 24-7 de ninguna forma y entonces eso es a lo que se refería Elon Musk cuando se quería independizar de la tierra en su contrato Starlink que no entiendo por qué lo hace en Starlink porque tiene que vender su producto ¿no? pero la realidad es que cuando se trate de comunicaciones a la tierra sí hay leyes que seguir ¿no? dirá lo que quiera nuestro primo Elon pero por ejemplo los Estados Unidos tienen su propia este se llama red de comunicación de espacio profundo y esta red de comunicación de espacio profundo no la comparten con China por ejemplo entonces pues ¿qué pasa? pues China tiene que crear su propia red de espacio profundo en lugares que no sean friendlies a los Estados Unidos entonces tienen su red de espacio profundo en en China en un país en África y en Argentina a ver explícanos qué es una red de espacio profundo porque eso suena complicado ok las ondas que pasan más allá de la luna tienen que comunicarse con unas anterlotas de 30 metros que son parte de algo que se llama la red de espacio profundo y la red de espacio profundo de Estados Unidos tiene tiene que ponerse en tres puntos de la tierra distintos que cubran pues los 360 grados de la tierra para que siempre estén comunicados no importa cómo este órbito esté rotando la tierra entonces hay uno en Estados Unidos uno en España y otro en Australia o sea ellos decidieron esos tres lugares y China decidió China entonces cuando nos vayamos a Marte si la misión de Marte es China va a tener que mandar información porque al final del día si tienes que regresar información a la tierra pero no vas a mandar tu información confidencial de lo que estás haciendo en Marte a Estados Unidos porque eres China sobre todo si Matt Damon se quedó varado exacto entonces lo mismo va a pasar con Elon ¿no? o sea alguien se va a tener que comunicar de Marte a la tierra para decirle oye me hace falta café me hace falta verdura me hace falta oxígeno o algo y la ley del país a donde baje pues va a tener el escrutinio de la bajada ¿no? eventualmente la comunicación o sea hoy por hoy los satélites tienes tú que pedir permiso a los distintos países para que la información de tu satélite baje a ese país entonces conforme nos vayamos expandiendo a las estrellas pues tu colonia minera o tu idea utópica de tener una sociedad marciana con un millón de personas de parte este va a tener que pedirle algo a la tierra ¿no? va a pasar no quiero utilizar el término colonización porque es un término que se quiere quitar pero va a pasar un poco lo que sucede con las colonias mineras que se tienen que comunicar con el patrón para decirles que ocupan ¿no? y regresar y crear una economía que haga sentido del por qué están en Marte o por qué están en un asteroide entonces va a haber un montón de temas de escrutinio legal que aunque digan no es que estamos independientes o sea sí pero las 13 colonias eran independientes pues no no lo eran al inicio este Marce Nochtitlán fue independiente al principio tampoco fue independiente ¿no? entonces probablemente sigamos un formato colonial del siglo 21 más como neoliberal este para que genere valor para que genere valor tener a mil mocos este explotando un asteroide a estas ideas utópicas en donde claro vamos a irnos a Marte a crear una civilización no es chauvinismo este humano en donde creemos que somos el centro del universo y tenemos que expandirnos porque somos humanos no o sea no no oye pero a ver en un escenario digo no o sea creo que ya queda claro que este es un campo abierto y lleno de oportunidades para los activistas seguro de todo tipo ¿no? pero digamos ya metiéndonos en un rollo medio James Bondesco ¿no? o sea si se podría hackear las redes de comunicación y eso es algo que si ha pasado ¿no? o sea deja tu Marte en la tierra también ¿no? o sea puedes hackear redes de comunicación puedes enterarte de que están pensando los chinos o sea espionaje a ese nivel ¿no? sí absolutamente y lo puedes hacer vía terrestre vía celular o vía satélite claro en cualquiera de los casos todo es hackeable si no si no trabajaste en la seguridad de tu red pues sí te pueden te pueden hackear por las buenas o por las malas ¿no? pero aunque le hayas trabajado la seguridad de tu red ¿no? supongo que tiene que ver como más como con pues con qué tanto quiere el otro saber la información que tú estás transmitiendo sí 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 pero hay métodos para evitar que el otro sepa cómo hacerlo ¿no? entonces hay un montón de regulaciones de seguridad en la información que permiten que tu información esté más protegida ¿no? por ejemplo en los lugares donde bajas información vía satélite pues tienes ciertos niveles de seguridad ¿no? y hay de hecho un reglamento ISO asociado a la seguridad de la información en donde pues tu telepuerto no está conectado a internet público sin salir por NFirewalls y tiene no tienes este por ejemplo tus centros de controles jamás salen al internet público cosas para asegurarte que tus equipos pues estén lo más privado posible ¿no? hoy en día las personas que trabajan de forma remota pues encontrarán el tema de que usan VPN o se conectan ellos directamente a una nube que está protegida entonces tú terminas protegiendo pues tu tu información ¿no? Sí lo siento no sé pero cada vez que hablamos de lo más me voy a y este pero a ver y en tu proyecto de internet marciano yo me acuerdo que era como mucho más como un rollo de bueno si tenemos un asentamiento llamarle una forma ¿no? científico en el cráter Elas y tienes otro en Tarsis pues que se puedan comunicar ¿no? Exacto la idea más básica detrás de esto es pues cómo funcionan las comunicaciones aquí en la Tierra una combinación un poco híbrida en donde los satélites permiten la comunicación de larga distancia en Marte hay una órbita similar a la geostacionaria en Marte que se llama aeroestacionaria porque está asociada a Ares que es el dios exacto exacto y este y pues no hacen más o menos el mismo proceso ahora en Marte pues no hay países todavía que sepamos entonces puedes adelantarte un poco y empezar a regular las comunicaciones en Marte evidentemente a nadie le gusta la idea porque es un es un es un país libre es el lejano oeste versión roja este pero la realidad es que pues si vamos a empezar a ir a Marte mejor empezamos a regular las cosas para evitar que haya los problemas este de impactos de contaminación de interferencia de una vez ¿no? entonces se puede ir preparando así como hay un ITU Tierra va a haber un ITU Marte que nos ayude a regular cómo vamos a hacer esas comunicaciones Marte Marte y después se necesita tener un centro este de comunicaciones local en Marte que reciba todas las cosas y se va a llamar la MarteNet ¿no? este que funcionará para tener este Insta Marte y este y Facebook Marte ¿no? ¿quién sabe quién vaya a hacer las redes sociales marcianas pero también pues vas a necesitar entretenimiento vas a necesitar este hacer un Skype este o mandar video correos de regreso a la Tierra entonces hay todo un tema psicológico detrás de la existencia de las comunicaciones para que pues la gente no se vuelva loca pues una vez que decida hacer eso ¿no? en plataformas petroleras hay internet para las personas en la plataforma para que pues no se sientan solos porque están de dos semanas en dos semanas rotando ¿no? entonces dos semanas ves a las mismas personas y trabajas en mucho estrés y dos semanas regresas a Tierra para estar trabajando con tus digo para estar descansando con tu familia ¿qué va a pasar en Marte? pues vas a tener rotaciones probablemente similares donde vas a tener dos semanas donde estés trabajando una semana y una semana descansando cosas así ¿no? hay mucho que aprenderle a la industria de oil and gas hay mucho que aprenderle a la industria ¿bande, mande? no creo que regreses a la Tierra o sea porque tendrías que esperarte dos años bla 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 lo más probable es que al principio sea de nuevo muy similar a las colonias en donde pagas tu boleto y te vas y empiezas a y en 100 a 150 años pues ya habrá un tema de ay sí me voy a ir de vacaciones a a Titan o algo así pero pero bueno va a tardar tiempo y quizás está un poco más allá del scope de lo que conocemos lo que sí es pues va a ser muy necesario poder lograr establecer las reglas de juego antes de yo lo que digo para mí es muy importante que antes de crear un pueblo pues creas la infraestructura para que el pueblo sea autosuficiente entonces lo mismo va a pasar con este con nuestras nuestros intentos de irnos fuera de la tierra ¿no? tenemos que construir la carretera que nos lleve allá las casas la luz este el agua caliente lo que sea que se necesite cuando estemos allá para asegurarnos que pues este que efectivamente pues las condiciones sean las adecuadas para para subsistir para subsistir en Marte la comunicación va a ser la más básica en un principio luego ya las cosas pues quién sabe pues no sé vas a necesitar Mars Direct TV ¿no? o este Mars Visa o algo así Netflix va a ser más sencillo ¿no? no no el OTT lo que lo que sucede con el OTT es que consumes el ancho de banda que tienes disponible contrario a las comunicaciones para los servicios como Direct TV que se llaman Direct to Home donde tú nada más empujas el contenido ¿no? no tienes que retornarlo entonces ahorras tu de por sí poco ancho de banda te aseguras o sea algo que tiene Netflix es que tiene una inteligencia artificial que ya te conoce y dice yo creo que a Mars le va a gustar ver este el archivo marciano los X-Files y este y How I Met Your Mother Marte ¿no? y te los pre-manda te los pre-manda para que ya no haya un buffer que lo jale el internet entonces ya por eso tienes Netflix eso está el perfil de Mars está el perfil de Genaro y está el perfil de Juan Carlos ¿no? están los tres perfiles y dices ah es que a mí me gustan todas estas cosas entonces dice ah ya sé qué es lo que le gusta a Marcela lo voy a enviar de una vez se ahorra se ahorra espacio en sus servidores se ahorra espacio de ancho de banda y hace más eficiente la comunicación y hace que te enojes tú menos como usuario porque ay no puede ser mi internet está súper lento llevo 15 minutos esperando que se cargue este capítulo ya da ya da ya da ahora entiendo por qué nunca encuentro qué ver ese algoritmo no me conoce pero que lo mismo pasa con YouTube lo mismo pasa con el Amazon Prime etcétera etcétera es atractivo cómo funciona el tema del OTT y al final cómo hay un tema de inteligencia de marketing detrás de ti como usuario que ya te conocen y ya tienen como una idea muy buena de qué es lo que quieres ok entonces en Marte obviamente hacer eso sería demasiado ancho de banda ¿para qué? mejor les das una programación tienes que ser súper eficiente ¿no? y no solo una programación cuando estés en Marte vas a necesitar enviar instrucciones a las personas o vas a necesitar mandar training o cosas así entonces al final del día vas a tener si tu tele normal pero vas a tener un programa de entrenamiento de supervivencia en Marte que tendrás que ver todos los martedías de 8 a 9 para asegurarte que sabes soles por favor perdón el sol no pero es que el sol es para misión ya va a ser vamos a tener que seguramente va a necesitarse un calendario más relevante para misiones de larga duración que un sol ¿no? bueno el sol es el día marciano ¿no? pues sí pero ¿cómo va a funcionar la semana marciana? pues sí ese es el problema vamos a tener que empezar a sí porque las lunas no te van a dar o sea una da vueltas cada 7 y cacho horas la otra cada 30 y cacho no no podemos funcionar con un calendario lunar podemos traernos a los mayas a ver si se les ocurre algo vamos a hacer Marte Marte Chichen Itza Marte Chichen Itza pero ese tipo de cosas van a ser muy importantes por ejemplo esto que estamos discutiendo ahorita ¿cómo va a funcionar la semana de trabajo en Marte? ¿no? ¿va a haber una semana de trabajo? ¿vas a trabajar de 9 a 11? ¿qué? ¿no? o sea ¿cómo va a funcionar? ¿cómo funciona la Estación Espacial Internacional? que by the way trabajan todos los días todo el día ¿no? tienen unos ratos de descanso pero sí trabajan de 9 a 5 aquí nos están diciendo Gonzalo GGM que en Cuba usan un disco duro con toda la información del exterior mandan uno ilegalmente cada semana ok bueno ok no sé no sé muy bien cómo funciona Cuba pero me imagino que es la forma en la que los disidentes pues mandan mandan información del exterior sí justo ¿no? mandan información del exterior no filtrada este pero Cuba ahorita es muy es muy interesante porque he empezado a meterle temas de turismo y ya hay acceso a las redes celulares y hay un poquito menos de censura entonces más o menos ¿no? y luego tampoco tienen tanto internet que a mí eso me parece impresionante o sea yo creo que los cubanos con internet se conquistan el mundo yo escuché que iban a poner una cosa en Cuba no puedo explicarlo porque más allá de lo que puedo decir pero iban a poner algo en Cuba para comunicarla al exterior sin necesidad de que fuera necesariamente un cable submarino ¿no? y que no necesariamente tiene que ir este a a a a Estados Unidos ¿no? entonces habrá formas donde no tengan que pasar por el escrutinio de la información de los países que no son aliados este pero bueno al final del día pues Cuba a diferencia de Corea del Norte pues tiene un poquito más de acceso a la información si bien limitada pero pero bueno otro caso interesante pues Venezuela ¿no? Venezuela tenía su propio satélite que falló a inicios de año y pues también tenían un poco el tema controlado de lo que entraba y salía de información ahora tienen que utilizar pues este un acceso público pero bueno igual que en otros lados este el acceso a internet se prende y se apaga al gusto ¿no? este entonces el caso interesante fue el de Egipto hace algunos años cuando fue este el 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 pues apagaron el internet en en este en Cairo ¿no? y nadie podía utilizar ¿en la primavera árabe? ¿en el 2011? ¿en la primavera árabe del 2011? perdón si hay alguien que sabe de este de estos temas políticos más que yo este me me corrige pero 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 si justo en alguno de estos golpes no sé si es la primavera árabe hubo otro otro levantamiento hace algún tiempo pero les apagaron el internet en Turquía tienen tienen la tienen el tema de que censuran también en ciertos momentos y apagan el internet entonces pues al final y hay gente que mide los tráficos de cada país ¿no? entonces de repente ves en Twitter ah este oh no Turquía se acaba de quedar sin acceso público a internet ¿no? y se ve todo el tráfico de Turquía y de repente plap ¿no? se cae todo el tráfico que viene saliendo de Turquía entonces pues sí puede ser como como Cuba que tiene restricciones o Norcorea que nada entra o cuando algo feo está pasando pues alguien dice no ni madres no podemos mandar esta información al exterior corten todo el acceso a internet oye ¿alguna vez ha habido así como un apagón mundial de internet? no que yo sepa pero hubo un evento electromagnético muy fuerte no quiero no quiero decir que sea el este 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 evento que hizo que hubiera auroras en en este en la Ciudad de México en los 1700 pero porque hubo auroras hay 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 por ahí un este un texto que fue un evento tan energético del sol que que este pero en los 1700 no teníamos internet no pero teníamos un periódico y en el periódico pues este escribieron de pero eh a principios del del siglo pasado hubo también un evento energético que pues que impactó en las redes de telegrafía y en la comunicación este en Canadá y al parecer en Nueva York también entonces eh pues si hubiera otro evento de ese tamaño grande hoy en día que tenemos más energía eh este más cosas con energía eléctrica o que pueden verse impactados por pues no un evento tan tan fuerte pues si nos podríamos quedar pues no solo sin internet ¿no? pero nos podríamos quedar sin luz sin internet sin banco ¿no? este sin acceso al supermercado o sea el menor de nuestros problemas es que nos quedemos sin teléfono ese si nos quedamos sin teléfono no pasa nada pero si te quedas sin acceso al dinero o si de repente se borra todo el tema de la bolsa de valores de Nueva York y de la Ciudad de México o sea te manda la edad de piedra a un país completo si si algo así sucediera ¿no? oye y estos eventos este o sea son los eventos que tendrían que ver con solar flare ¿cómo sería? este no quiero decir flamazo solar pero bueno ya alguien mandará un comentario ahorita con el término correcto este radiación solar radiación solar ¿no? las solar las solar flares tienen justo partículas altamente energéticas que vienen de la superficie del sol ¿no? entonces este que interactúan con la atmósfera este y que interactúan con los cinturones banales y bueno ¿no? si nos pega uno directo ¿no? este pues si pudiera si fuera muy muy ¿no? por ejemplo desorbitar satélites nunca ha sucedido porque existe pues el shielding correcto dentro de los satélites pero de nuevo no hemos ¿el shielding? esta entrevista sí este no y este y bueno no ha habido un evento particularmente fuerte que ahora se supone existen una vez cada este 100 años ¿no? entonces ya no tocará no sé este la libraremos esta vez con tantas cosas que utilizan este energía eléctrica quién sabe ¿no? entonces me acuerdo de esta película de Nicolas Cage ¿te acuerdas? tormenta solar ¿no? que era tremenda no me acuerdo había un niño ¿no? que predecía que venía esta tormenta solar y que ay no me acuerdo la voy a volver a ver de hecho Netflix me la recomendó ya sabía ya sabía ya sabía oye entonces ok pero pensando que en Marte hay más radiación y todo eso quizás habría que mandar satélites más protegidos o en realidad da igual porque pues no sabemos o sea el tema es no es que en Marte haya más radiación sino que en Marte hay menos atmósfera que nos protege nos protege de este pues de estos eventos energéticos ¿no? entonces algo que hay que tomar en cuenta es que pues sí es pudiera haber otro tipo de enfermedades de la piel o lo que sea en Marte distintas a las que hay en la Tierra ¿no? eso es por uno y la forma en la que tenemos que proteger los elementos electrónicos en espacio profundo de por sí es muy este se hacen muchas pruebas antes de lanzarse pues lo mismo va a empezar a suceder con los componentes de espacio profundo que van a tener que ser probados de mejor forma para asegurarse que pues en caso de estos eventos energéticos en otros planetas pues no haya una interrupción del servicio ¿no? imagínate si se nos va la comunicación de aquí pues sí es un problema pero si se quedan sin comunicación en Marte imagínate ¿no? pero bueno justo con ese tema quería como ya cerrar como la entrevista para dar paso a si hay alguna pregunta ¿no? que la vayan como ahí anotando es pues un poco tu experiencia porque tú te fuiste en este en esta simulación que se hace en el en el desierto de Utah con un grupo de bueno de amigos obviamente tuyos pero también de era una misión ¿no? una misión como totalmente mexicana que fue al desierto fue nuestra la primera misión análoga mexicana en ir a a MDRS que fue en el desierto de Utah y este y bueno pues justo la idea era un poco simular cómo sería la vida en en Marte ¿no? y entonces algo que teníamos un grupo de psicólogas espaciales que nos estaban ayudando a entender cómo funciona la psicología del mexicano en el aislamiento porque sí hay todo un tema de cómo funcionan las distintas nacionalidades bajo presión en un ambiente ¡guau! cuéntanos un poco sobre eso ¿cuál es la psicología? ¿en qué difiere la psicología del mexicano bajo presión en un ambiente de confinamiento a la psicología de supongo que eso vas a tener que preguntárselo a Betel porque ella fue la que tú no sabes pero lo que te puedo decir es si comparas la forma en la que reaccionamos nosotros mexicanos en confinamiento y estrés versus la forma en la que reacciona la gente en Arabia o la gente en Europa pues sí difiere y está un poco más asociado a nuestras vivencias como sociedad ¿no? porque es distinto pues cómo funciona ¿no? este el clase mediero mexicano al clase mediero americano o a la gente que vive en condiciones por debajo de la línea de pobreza ¿no? entonces pues sí sí hay sí hay un tema de entender cómo funciona la psicología y me parecía muy curioso porque llevan muchos años haciendo esto de análisis porque también es distinto el trabajador mexicano del trabajador americano ¿no? y es más es es distinto el trabajador europeo al del mexicano y también en sus distintas ramas si son en barco si son en el campo si son en plataformas petroleras o si es en el espacio entonces pues tienes que encontrar un perfil que sea aquel que trabaja en equipo la personalidad de héroe pues no te funciona ¿no? porque esos héroes son los primeros que se mueren de acuerdo a las películas y pues lo mismo sucederá en la vida real entonces tienes que encontrar gente que trabaja en equipo que esté dispuesta a hacer sacrificios para hacer ciertas cosas que sea estable en su en su gran este en su gran mayoría este pero sobre todo que sea capaz de mantenerse en calma en momentos de mucho estrés entonces sí sin duda yo creo que hablar con Betel caería bastante bien para ese tema pero bueno yo estoy seguro que ese también da para bastante bastante lo haremos lo haremos Betel si andas por ahí con gusto pero cuál cuál fue tu experiencia pues mira algo muy interesante de haber estado en MDRS primero es para que nuestros 10 que nos están viendo se lo imaginen MDRS es un rotoplast ¿no? o sea es una es un círculo como de 6 metros de de diámetro no, no, no 6 metros de radio ¿no? es un círculo grande este y tiene dos pisos tiene el lugar en donde puedes este dormir donde comer y donde trabajar y estar confinado un rotoplast si no lo han hecho no lo hagan este es una experiencia muy atractiva pero pues nuestros cuartos no tenían ventanas entonces si tienes un problema con la oscuridad pues está oscuro a morir y otra cosa que es brutal estando ahí es que no no hay ruido no se escucha nada ¿no? entonces tanto tanto en la tierra como en Marte hay lugares en donde no hay ruido entonces si tienes problemas sí de índole psicológico en donde necesitas escuchar algo se te va a ir cañón la onda pues este con el con el silencio eterno eso sí las estrellas se veían preciosas este no había visto tantas estrellas en mi vida y es algo magnífico ¿y qué tal la pasaron? porque o sea fue una misión de puros hombres y una mujer ¿no? iba Tania Tania estaba Tania Walter Fede César Juan Carlos y yo ¿no? y y y bueno digo de entrada el trabajo que hicimos con las psicólogas antes de irnos nos ayudó mucho a conocernos mejor nosotros y a conocer mejor al resto de las personas Tania era la líder de del equipo entonces pues ella tenía la chamba de mantenernos ¿no? a raya a todos pero yo creo que el tema no hubo un tema de oye pues es que se portaron mal con Tania o ella con nosotros no ¿no? en ningún momento pasó pero de nuevo éramos un grupo bastante unido ¿no? no es que llegáramos sin conocer ya eran amigos ya eran amigos sí sí y los procesos que trabajamos con las psicólogas nos ayudaron muchísimo para asegurarnos que más que como amigos funcionáramos como un equipo y eso es muy importante tanto aquí en la Tierra como cuando salgamos los astronautas trabajan juntos por muchos años para funcionar como un equipo ¿no? no es que te elijan de repente ah sí hoy va a ir Marce a la estación espacial que nunca ha trabajado con los otros seis VATS que están arriba no 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 al contrario siempre van a funcionar como una unidad aunque sean rusos aunque sean europeos estuvieron entrenando juntos para conocerse y saber qué tipo de reacciones van a tener ¿no? por ejemplo hoy no estamos perdiendo mucho oxígeno ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿volvernos locos? no vamos a entonces justo la idea era funcionar como un equipo para trabajar en conjunto la verdad es que estar dos semanas sin contacto con el exterior es complicado bueno se había contacto ¿no? solo era 20 minutos de diferencia nosotros decidimos ir por la si teníamos contacto con misión de control pero decidimos no tener contacto con el exterior eso significaba que lo que sucediera afuera de la misión de la simulación no sabíamos había una apuesta adentro o sea si hubiera tocado la pandemia encerrados no se hubieran enterado bueno seguramente nos habrían sacado ¿no? pero idealmente no nos habríamos enterado por ejemplo hubo una apuesta dentro de MDRS Juan Carlos le iba a Cruz Azul y Walter le iba a la América y jugar sabíamos que iban a jugar la final pero nos enteramos por Dios sabemos perfectamente qué pasa con el Cruz Azul pero ok ok salimos el 31 de diciembre un primo mío tuvo un accidente y me enteré el 31 que salí cosas así donde pues si se acaba el mundo no sabes porque pues estás encerrado y estás guardando la simulación hay otros Cruz que dicen no, no, no ni madres yo quiero que todo Instagram sepa lo que estoy haciendo y hubo uno sin sorpresa de coreanos que hicieron como una telenovela coreana dentro de MDRS K-pop band está chistoso cada quien lo toma tan serio como quiere o puede entonces nosotros decidimos hacerlo duro estricto pero celebrando Navidad celebramos Navidad dentro de de MDRS Ah, de parte sí es cierto que se fueron en Navidad y tenían la comida racionada ¿no? Sí este Wally aprendió a hacer todo tipo de platillos con comida deshidratada y hecha polvo comimos lasaña comimos pizza aprendimos a hacer tacos tortillas o sea fue una experiencia muy atractiva porque al final del día estuvimos enfrentándonos a cosas que jamás nos imaginamos este lo de la comida sabíamos que íbamos a tener como ciertas limitantes pero pues imagínate teníamos este polvo de tomate para hacer puré de tomate este teníamos lo más importante es que teníamos racionada el agua entonces pues nos bañamos una vez cada quien durante esas dos semanas y teníamos que utilizar pues toallitas de bebé para limpiarnos pues el resto de los días ¿no? entonces nos bañamos para navidad y yo yo le traía una barba así gigantesca ¿no? este pero es parte de la experiencia el hacerlo tan este tan duro como como sea posible y creo que te ayuda a hacerte una idea de cómo va a ser estar en estos lugares tan distintos y o sea ya mi última pregunta para ya abrir a preguntas del público de nuestros diez personas que nos están viendo es ¿te preparó un poco para el confinamiento? o sea ¿sientes que esa experiencia como que te ayudó ahora que ha estado tan rudo aguantar tanto tiempo de confinamiento? mira la verdad es que son dos situaciones distintas no creo que me haya preparado para el confinamiento porque de entrada pues tenemos comunicación y tenemos nuestra chamba no estamos desconectados de la realidad y eso es muy importante porque sabemos lo que sucede pero por ejemplo me ha ayudado a mantenerme sano y útil durante el proceso es decir pues había hobbies que había dejado un poco a un lado o actividades que siempre había querido hacer que no hacía pues porque trasladarse de la chamba a la casa pues te comía dos horas al día ¿no? y tenías que cocinar temprano y cocinar en la noche al final tenías como una hora para ti y es distinto ahora ¿no? ahora honestamente hay mucho más tiempo pero lo que sí me ayudó fue a mantenerme mucho más enfocado a cómo me siento cómo me veo cómo expresar mis frustraciones en este encierro que honestamente o sea sí hemos estado encerrados y con miedo pero no nos han tocado las cuarentenas estilo Europa o en Colombia ¿no? que te dejaron salir una vez por comida y ya ¿no? aquí hemos disfrutado honestamente de la posibilidad de ir a comprar las cosas cuando queremos no cuando nos indica el gobierno entonces creo que creo que la hemos tenido más fácil sin duda si hubiera sido más estricta estas cuarentenas yo creo que me habría sentido preparado sin embargo creo que habría sido de igual forma pues complicado cumplir con pues mantenerse cuerdo en las circunstancias al final del día la realidad es que el trabajo te mantiene en raya como siempre como siempre ha sido pero pues todos estos tiempos idle, libres estando solo en casa pues pues sí tenemos la televisión y si hay videojuegos y como verán pues hay instrumentos en esta casa pues te ayudan a mantenerte ok en la medida de lo posible pero imagínate que me pongo a tocar a las ¿no? porque ya se me se me empezó a alocar la cabeza y me pongo a tocar mi guitarra eléctrica con distorsión a las 11 de la noche pues me van a matar mis vecinos este entonces una cosa es que uno esté preparado y otra cosa es que la persona de enfrente esté lista ¿no? entonces en nuestra misión análoga sabíamos que habían 6 personas preparadas para estar en el confinamiento versus aquí que no estamos preparados para el confinamiento ¿no? y ha pasado que aparece Lady Walmart que quiere entrar a fuerza sin cubrebocas o Lord Little Caesars que no le importa los demás si hay un tema en donde hay una desconexión de la realidad con lo que está sucediendo porque a la gente no le importa y es el tipo de personas que pues no estarían preparados para estar 6 meses en una cápsula viajando a Marte y otros 2 años estando en soledad ¿no? entonces 6 meses perfecto ok bueno mental muy rudo luego luego déjanos ahí algunos tips en el archivo ¿no? creo que todavía pueden ser útiles el tip más importante es reconozcan sus sentimientos ¿no? eso a veces es difícil cuando estás enojado cuando estás estresado cuando estás triste y comunicarlo con las personas con las que viven su familia su pareja sus roomies lo que sea de nuevo tanto en los satélites como en las relaciones amorosas es la comunicación es la clave del éxito ¿no? y yo creo que sí es muy importante sí, yo creo yo creo que sin duda el tema de la comunicación se vea como se vea es la clave del éxito ¿hay alguna pregunta por parte de las 10 personas que nos están viendo? ¿alguien quiere hacerle una pregunta aquí a nuestro experto en satélites Género Grajeda músico si no nos ponemos nos ponemos a tocar el ukulele los siguientes 10 minutos futuro marciano oye y volverías a bueno ya en lo que llegan las preguntas volverías a a irte a al MDRO a tener esta misión la verdad es que sí me gustaría repetir la experiencia fue muy padre este hay otras misiones análogas afuera además de MDRS hay unas que simulan la luna en Polonia este hay está la de Alaska no sé si sigan no sé si de Hawái que es como la más duda ajá y que es un año estando este pues trabajando desde Hawái estaría cool y desde luego está High Seas que es una estación espacial abajo del agua entonces pues creo que hay hay otras misiones análogas que estaría cool hacer pero nada como para nada sería igual que prepararse para tener tu licencia de astronauta civil o que alguien te patrocine ser astronauta profesional eso estaría bien cool oye pero a ver a ver que te patrocinen para hacer qué astronauta profesional ¿podían escapar desde antro o tenían que pedir permiso no 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 podíamos irnos al antro porque estábamos en medio de la nada este desde adentro debe haber sido y no y no teníamos este un vehículo para irnos porque había gente a un lado y este y que supiéramos no había un bar cerca de Hanksville pero es adentro adentro ay qué aburrido eres no sé no puedo ver los comentarios adentro a ver ay 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 dice podían escapar desde adentro tenían que pedir permiso a control ah ok sonaba más divertido desde adentro pero bueno este teníamos que pedirle permiso a misión de control para cada cosa que hacíamos que fuera fuera de la cápsula si íbamos a hacer una misión de exploración teníamos que avisar a dónde íbamos y cuánto tiempo íbamos a estar y cuáles eran los objetivos entonces pues sí siempre había que tener pues muy claro las solicitudes que se hacían un día antes de hacer la actividad hasta luego René que te vaya muy bien gracias gracias por los comentarios puntuales nos ayudaron a corregirnos nuestro español pocho oye oye pues está increíble entonces bueno esa era otra duda que tenía o sea si hay o sea digamos esto de ser astronauta civil ¿qué quiere decir? o sea te pregunté ¿cómo hicieron ejercicio antes de la misión? hicimos ejercicio sí bueno o sea dependía de cada quien no era necesario hacerlo pero sí yo estuve en un régimen súper intenso de ejercicio en lo particular Juan Carlos también que fue bastante divertido tenía mis entrenadores yo iba diario a entrenar corría los fines de semana entonces para mí fue bastante divertido prepararme física y mentalmente para eso ¿cómo se comunicaban con control? curiosamente vía satélite con internet vía satélite había un par de antenas para comunicarse para tener internet y usábamos eso para comunicarnos con control ok entonces regresando a lo del ser astronauta civil o sea digamos que esto te da puntos o sea el estar en una misión análoga te da puntos currículum no necesaria puede darte currículum pero no honestamente el camino del astronauta profesional que es el que un país te patrocina este pues requiere de ciertas cosas ¿no? que ya sepas ser buzo que tengas tu licencia este de buzo tiene un número una disculpa pero yo no la he sacado quería hacerlo pero no lo he hecho pero es de aguas profundas uno de aguas profundas dos una cosa este que puedas hablar pues los los idiomas que se hablan en estas misiones en este caso para ir a la estación espacial era inglés y ruso y bueno y pues querer pilotar y bueno hay un montón de requerimientos para ser astronauta profesional que en realidad pues no no necesitas algo extraordinario solo debes ser una persona mentalmente estable tener ciertos años de experiencia y finalmente pues tener este un cuerpo saludable ¿no? esos son los requerimientos más básicos desde luego evidentemente la nacionalidad del país para la cual quiere ser astronauta profesional y para ser un astronauta civil ¿no? que es en realidad un término un poquito más fancy para no decir este este aficionado a querer ser astronauta los los rusos tienen pues su lugar de entrenamiento y el ejemplo latinoamericano de esto es Ronnie Nader ¿no? de Ecuador él pasó todos los mismos entrenamientos que un astronauta y aprobó el curso ¿no? entonces en determinado caso que Ecuador pudiera llegar a un acuerdo con los rusos pues idealmente elegirían a Ronnie porque él ya está entrenado para el ejercicio de ser un astronauta profesional es un astronauta civil porque pues su su nación no tiene un un programa de astronautas ¿no? ok aquí nos está preguntando Emily Estrada que te manda muchos saludos que si tenían un mapa de la zona o cómo salían a explorar y qué tanto podían alejarse del hábitat no como en Age of Empires no sabíamos nada no no es cierto teníamos evidentemente no 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 teníamos un mapa de este pelo grande en donde veíamos a dónde queríamos ir y tenía el tema topográfico y demás ¿no? o sea teníamos muy muy en claro qué es lo que qué es lo que teníamos que hacer y cómo y pedíamos permiso ¿no? se avisaba queremos ir a esta planicia o queremos ir a este monte vamos a buscar rocas vamos a buscar cierto tipo de cosas para regresar al hábitat este entonces sí tenemos un mapa y este qué tanto podíamos alejarnos pues mira podíamos alejarnos hasta que el rover tuviera un 60% de batería no es cierto 40% de batería y de ahí ya no podíamos movernos más con el rover entonces y también tenemos que regresar antes de que se pusiera el sol y en la latitud en la que estábamos el sol se empezaba se empezaba a poner a las 5 de la tarde entonces porque no hay que olvidar que en esa zona si hay fauna o sea en la tierra es correcto y por ahí antes de irnos este Tania tuvo un momento este divertido en decirnos que cuando ella fue en enero pues había un un este un mountain lion por ahí perdido este un como lince una cosa así es una fauna que te caza a ti porque es un gato un gato silvestre este y que pues se sintieron intimidados porque parecía que había huellas del gato silvestre siguiéndolos ¿no? entonces la persona encargada de MDRS tenía o tiene perros en el lugar entonces de repente algo divertido es que Juan Carlos y César salieron a una a una misión este pues fuera fuera del hábitat y vieron huellas ¿no? recientes y pues evidentemente como no sabes distinguir la huella de un león de un gato silvestre contra la de un perro doméstico empezaron a hacerse ideas ¡ay no! nos está persiguiendo el maldito gato no puede ser nos van a comer entonces ¿no? ese tipo de cosas suceden porque pues sí no estamos preparados si no conocemos las distintas huellas de los animales entonces había que tener cuidado y sí en esta zona pues puede haber serpientes o puede haber este pues fauna que puede que puede pues tratar de de comerte ¿no? si es un lugar muy silvestre entonces había reglas muy estrictas de los horarios en los que podemos estar fuera y el tiempo que podemos estar fuera otra cosa muy importante es que los trajes espaciales pesan un montón este y son incómodos entonces Fede por ejemplo en una de nuestras salidas que fue una salida como de 4 o 5 horas perdió casi 3 kilos se deshidrató ¿no? entonces ¿no? ¿en 4 horas? hay un tema de riesgos súper súper importantes asociados a pues justo que las personas estén sanas y salvas y al mismo tiempo pues que no se nos deshidraten a medio camino ¿no? o sea sí puedes ir lejos pero siempre tienes que tener en cuenta que pues estás cuidando la integridad de tu compañero que está en misión ¿qué horario tenía control? estábamos todos funcionando bajo el mismo horario del centro de los estados no era el tiempo de la montaña perdón pero al final ellos se acostumbraron había ciertos horarios en donde podíamos transmitir que era de 6 a 8 de la noche entonces misión de control solo estaba disponible dos horas para que pidiéramos cosas y mandáramos nuestros reportes diarios ¿y qué podías pedir? este pues salir conocer el clima del día siguiente porque nos nevó y si nevaba pues no podía salir ¿y qué tal? o sea ¿está climatizado el Rotoplast? sí el Rotoplast tiene tiene gas natural y energía eléctrica para que esté calientito estábamos como a 20 no sé cuántos grados entonces también si falla la energía eléctrica pues tienes que apagar el tema de 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 lo climatizado porque si hubiera hubiera un cambio en la presión dentro y fuera del este del del Rotoplast pues pudiera haber un problema no queremos decir pudiera implotar pero en el pasado en un proyecto en el que participé vimos cómo implotó una granja porque hubo un cambio de presión dentro y fuera de la granja entonces pues sí pobres pollitos ¿cómo hicieron la lasaña? te preguntan pues pedimos una receta de lasaña misión de control este porque sí nos podían mandar recetas eso era importante y pues nada tenemos harina de trigo y tenemos esa pregunta yo creo que es mejor hacerse la Walli porque él fue el encargado de hacer la lasaña pero te puedo decir que utilizamos harina utilizamos el tomate teníamos quesito y teníamos pollo enlatado entonces pues honestamente yo creo que sí le podemos competir al italianis en la lasaña más deliciosa de Marte perfecto pues muchísimas gracias Gennaro por tu tiempo no es nada es un plato como siempre es un buen experimento por hablarnos de satélites de Marte de tu experiencia en Marte Utah y pues bueno por favor mándanos todos los links de las cosas que te parezca importante para ponerlas ahí abajo de la entrevista seguro seguro de las bocales este estos satélites chinos el satélite dron todo eso que que suena como loquísimo lo de Starlink toda tu 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 crítica a ello ¿no? así ¿por qué no vale la pena entrarle al Starlink? yo creo que vale la pena pero hace falta que haya un caso de negocios muy claro y ver cómo no estás gastando tu dinero como la primera versión de Iridium eso es lo que creo yo bueno esperemos esperemos o sea lo que a mí me parece de miedo es que sean tantos satélites o sea se me hace que es muy fácil que uno colapse y luego lo otro y luego lo otro y luego son muchos y puede ser un desastre sí sí total pero bueno se pueden pegar entre ellos ¿no? o a lo mejor quiere tantos porque Neuralink también va a estar como linkeada a ¿crees que hay net? mientras sea Neuralink 5G y ya pueda ver mis correos electrónicos directo aquí está perfecto bueno pues muchas gracias por todo gracias a todos los que se sintonizaron en este programa y si no nos van a poder ver aquí en Instagram TV y en el archivo Marciano en Facebook muchas gracias a todos los que vinieron los que fueron y vinieron y a los 8 muchas gracias nos vemos prontísimo besos a todos chau buenas noches bye bye bye